A un programa más de Es En Serio, con su conductor titular, el ingeniero Enrique Mayagoytia, acompañado como de costumbre por Adrián Marcelo I. Hoy nos acompaña la sensual conductora de Es Show, Giselle Zampallo, actor, modelo, empresario y conductor, Alfredo Adame. El polémico Alfredo Adame en Es En Serio. ¡Comenzamos! Muy, pero muy buenas noches, damas y caballeros, un placer que nos acompañen otro jueves más de Es En Serio, como siempre lo saben, tenemos grandes invitados. El programa de hoy en particular, tenemos a dos invitadasos, un invitado que no creíamos que iba a estar con nosotros en esta sala, nunca en Es En Serio, aceptó la invitación y realmente vamos a gozar este programa, además de una guapísima que también nos estará acompañando. Opinen con el hashtag Es En Serio vía Twitter, pueden ir mandándonos sus comentarios, sus preguntas y todo lo que quieras saber y conocer de los grandes artistas que tenemos esta noche. Como ya lo sabe, no estaré solo, me acompaña mi compañero y buen amigo, él es Adrián Marcelo I. Ingeniero, con la sana distancia también, así puesto el cubrebocas correctamente por encima de la nariz y también cubriendo obviamente la boca, me lo quito. Ingeniero, buenas noches, también saludos, sana distancia. Sí, bien lo dijo, hoy es para gozar, pero no voy a dejar de lado que el invitado que hoy estará aquí, aparte de Giselle Sampaio, nuestra compañera y familia del Canal 6, nos llamó de forma muy despectiva, pendejos nos llamó Ingeniero. Entre otras cosas, entre muchas otras cosas, y estará también con nosotros Giselle Sampaio, que como bien lo saben, empezó con nosotros debido a su espectacular forma de bailar y su belleza y su talento la han llevado a desarrollarse de una manera sorprendente en diferentes programas, prácticamente en todos los programas de la barra de entretenimiento en Multimedios Televisión, hasta este momento que está en Es Show, y bueno, ya se fue, ya es parte de la familia de Chabana. Ya, definitivamente uno la ubica perfectamente como una de las chicas de Chabana, pero vamos con lo importante, Ingeniero, por favor. Para iniciar este programa, él es un actor de telenovelas, series, teatro, cine, y hasta ejerció como piloto comercial a lo largo de su carrera. Se ha visto envuelto en diferentes escándalos que lo han puesto en la mira de la gente, artistas, abogados, entre otras. Con ustedes, Alfredo Adame. Muy buenas noches, Alfredo. Tome asiento, por favor. Bienvenido. Aquí está con nosotros. Estás en tu casa, bienvenido. Alfredo Adame, que nos llamó en repetidas ocasiones, Adrián, estúpidos. También. Y lo sostengo. Ándale. Vamos a empezar con todo. Alfredo, antes de empezar en este tema y en cosas polémicas, si en los últimos años hemos oído o escuchado hablar mucho de Alfredo Adame, escuchas polémicas, escuchas controversias, escuchas muchos pleitos. Sin embargo, Alfredo Adame tiene toda una trayectoria de muchos, de muchos años. Sí. Has estado 33 novelas, 19 protagónicos, 20 años fuiste como portada de revistas con el récord donde no había nadie más. Eras el galán de galanes. Sí. Inicias tu trayectoria, ¿cómo nace ese amor por los medios? Bueno, te voy a contar primero el por qué los escándalos rápidamente. Cuéntanos. Yo me he conducido desde los 7 años de edad como un hombre decente, educado, trabajador, transparente, claro, con valores, con principios, con honestidad. Nunca le he pasado por encima a nadie para obtener un beneficio económico, para tener fama, para absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace la gente conmigo? Me necesitan. Necesitan mis reflectores, necesitan mi fama, necesitan sus 5 minutos de fama conmigo para poder ponerse a un nivel que no les corresponde. Porque normalmente es gente mediocre, es gente que no tiene ninguna trayectoria, que no tiene ningún valor, que no tiene absolutamente nada en qué sustentar quienes dicen ser y quienes dicen tener lo que dicen que tienen. Yo no me ando metiendo en problemas, yo no molesto a la gente, por eso no permito que se metan conmigo. Bueno, ¿dónde empiezo yo? A los 7 años, perdón, nazco en Guadalajara, Jalisco, tengo 62 años de edad, 10 de junio de 58, vivo en Guadalajara hasta los 6 años y después voy a México. En México hago la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y fui campeón nacional de natación, fui a Juegos Centroamericanos, fui a Juegos Panamericanos. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Cuando fui a Juegos Centroamericanos, a los primeros fui a los 11 años. Muy deportista, toda tu vida. Sí, fui nadador de ley, primero fui campeón nacional, desde los 7 años fui campeón nacional. Fui a Juegos Centroamericanos, fui a Juegos Panamericanos, fui miembro del equipo olímpico mexicano, estuve a 2 segundos a los 14 años de ir a la Olimpiada de Múnich. El tiempo tope para ir eran 55 segundos, yo hice 57.2 para ir, fui al selectivo a Veracruz y a los 14 años. Después nadé 2 años más, 3 años más y luego ya no quise ir a la Olimpiada de Montreal y podía haber ido. ¿Ok? Ok. Antes estudié, me metí al karate, llegué a la cinta negra Junior Dan, que es antes de los 17 años, no te la pueden dar, te la dan roja con negro y después me metí al Taekwondo. Soy cinta negra cuarto Dan en Taekwondo. Estudio, mi papá me estaba pagando la carrera de piloto comercial, empecé y de repente salí de pleito con él porque andaba yo en una época de rebeldía, de reventón y de todo esto, terminando la preparatoria y entonces se enoja mi papá y me dice, ya no te la pago. Digo, pues no me la pagues. ¿Cómo era tu papá? Mi papá era un hombre decente, educado, no tomaba, no fumaba, culto en la vertical, era un hombre muy sabio, de una pieza, hecho de una manera, de una madera totalmente diferente. ¿Naciste como tu padre? Como mi padre. Yo soy copia, exacta, réplica de mi padre. Recto, honesto, te ve de frente, levanta la guardia si es necesario, te ve a los ojos. ¿Cómo era tu mamá? Mi mamá era una señora alemana, con una mano de hierro, íntegra también, muy culta, muy preparada, hablaba siete idiomas, nacida en Alemania y era de puño. ¿Cómo recuerdas la relación entre tu padre y tu madre? Fue disfuncional, mi familia era funcional, pero la relación de mis padres era disfuncional. Yo nunca vi ni gritos, ni sombrerazos, ni pleitos, ni insultos, ni absolutamente nada. Simplemente no se hacían caso. Y eso fue lo que yo vi desde los siete años, que tengo su razón, hasta que se divorciaron, ya grandes. Incluso yo le decía a mi papá, pues ya capaz que te divorcias, mejor aguántala. ¿No? Pero nunca vi sombrerazos, nunca vi insultos, nunca vi violencia, nunca vi golpes, nunca vi absolutamente nada. Simplemente dormían en recámaras diferentes y no se... No se hablaban. No se hablaban, vamos, no tenían una relación. Pero no se separaban. Era disfuncional, pero no se separaban. Mi padre cumplió cabalmente y al 100% como padre, fue un proveedor maravilloso, fue un padre muy sabio, fue un hombre completo en toda la extensión de la palabra. ¿Cómo se conocen ellos, Alfredo? Mis papás se conocieron en un tren entre Mazatlán y Guadalajara. Ok. La familia de mi mamá es una familia noble, yo tengo el apellido Von Knopp. Era una familia noble de Wiesbaden, Alemania. Este... Y bueno, se vienen a vivir a México, mi abuelo se vio involucrado en la Operación Valkyria. Fue el general más joven del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. A los 19 años era general. Ok. Y tuvo dos veces la medalla de honor, la más alta, la Cruz Gamada, una por atrapar a 300 prisioneros rusos en la Primera Guerra. Pero, como describiste tu padre, es una persona de carácter. Sí, no, bueno, ese era mi abuelo, ese era mi abuelo, Max von Knopp. Pero, entonces, ¿familiales suyos pertenecieron al régimen nazi? No, no, mi abuelo era general en la Segunda Guerra Mundial. Pero para Alemania. Sí, para Alemania, pero estuvo involucrado en la Operación Valkyria. Entonces, se tuvo que pelar de Alemania. Se quería derrocar, precisamente, que es lo que buscaba la operación. Mi mamá y mi abuelo y sus hermanas se vinieron a vivir a San Antonio, Texas. Estudiaban en el Our Lady of the Lake. Y mi abuelo compró un rancho muy grande entre Musquis y Nueva Recita, Coahuila. Criaba ganado y lo cruzaba la frontera y todo ese rollo. Se salió huyendo de Alemania por la Operación Valkyria. Y, entonces, y luego se conocen mi papá y mi mamá en un tren entre Mazatlán y Guadalajara. Y, entonces, pues, inician el romance. La familia de mi mamá era una familia, pues, muy rica, alemanes. Y mi abuelo, por parte de mi papá, fue diputado constituyente en el 17 por el Estado Zacatecas. Fue presidente municipal de Zacatecas, fue gobernador interino, fue gobernador electo, fue ministro de recursos hidráulicos, fue canciller de México en Washington, fue embajador de México en Japón y tuvo muchos cargos públicos. Mi abuelo, Julián Adame Alatorre. De hecho, Luis Moya, Zacatecas, la ciudad nace dentro del San Francisco de los Adame, que era un rancho muy grande. Todavía hay una presa que se llama presa Ingeniero Julián Adame Alatorre y hay una estación de tren que se llama Los Adame. Se conocen en un tren, empieza el romance, se casan, se van a vivir a Mazatlán, nace mi hermano el Grande, después vienen al DF, nacen otros dos hermanos, luego viene mi hermano Enrique, nace en Torreón y luego yo nazco en Guadalajara. Y a los seis años de edad nos venimos a México. Ok. Entonces, bueno, estuve en la natación, estuve en esto, empiezo a estudiar aviación, me meto de sobre, para pagarme la carrera, yo le dije a mi papá, no, no me la pagues. Ah, sí, ¿qué vas a hacer? Me meto de sobrecargo a Aeroméxico y empiezo a estudiar aviación en el 79. Y en el 82 termino la carrera de piloto comercial, viene la devaluación de López Portillo, no había entradas y me voy a la aviación privada. Ahí es donde, cuando estabas en Aeroméxico, ¿es donde conoces a tu primera esposa? No. Ah, sí, perdón. ¿La madre de Vanessa? Sí, sí, a la mamá de Vanessa. Y entonces, una mujer seis años mayor que yo. No logró encontrar su nombre buscándolo. ¿Cómo se llama? María Luisa Castillo Betancourt, ya falleció. ¿Cómo nace el amor, el romance entre ustedes? Bueno, pues yo la conozco antes de entrar a Aeroméxico, la conozco por medio de un amigo mío, en una fiesta la conozco, de repente, bueno, pues se genera un gusto, era seis años mayor que yo, se genera un gusto, empezamos a salir y vivimos cuatro años juntos y luego dos de casados. No voy a decir nada de ella, por respeto a mi hija Vanessa, no digo nada, pero pues simplemente no funcionó. Y a los... ¿Te fue infiel? A los... a los... sí, me fue infiel, tenía severos problemas de comportamiento, severos problemas de muchas cosas, y entonces, un día me levanté un domingo en la mañana y dije, hasta aquí, se acabó este asunto, y le dije, esto es divorcio, me metió al bote una noche, me acusó de injurias, amenazas, todo. Le demostré que no, le gané el juicio y quedé divorciado de ella y se acabó el asunto. ¿Cómo es tu relación con Vanessa? Me estrelló un vasazo aquí en un ataque de celos, era una mujer con un problema de celotipia tremendo, y, este, pues... ¿Un vaso? Me armaba escándalos cada tres minutos y todo, me estrelló un vaso en un ataque de celos. Mi relación con mi hija Vanessa es maravillosa, maravillosa al 100%, este, conmigo en ella el domingo, hablamos diario, este, es la única mujer en la que puedo confiar, además de otra persona de aquí de Monterrey, este, es mi, es mi, es una mujer muy sabia, este, y es prácticamente... Ahí me hace un poco de ruido, Alfredo, disculpa que te interrumpa, pero la única mujer en la que puedes confiar, ¿no te parece que estás cerrándola o a...? ¿En cuántas mujeres no tienes contacto en tu vida? Bueno, es que, bueno, ¿con cuántas he tenido contacto y con cuántas me he dado contacto? ¿Pero en el plano laboral que confieses en alguien? Ah, no, no, sí, digo, me refiero, me refiero en la vida, en la vida ya, este... De manera ciega, sentimental y todo, sí, creo que es la única mujer en la que puedo confiar, en las demás que he confiado, me ha ido muy mal, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Ok, entonces, estabas en Aeroméxico, en sobrecargo, posteriormente... Entonces, entre sobrecargo, no hay entradas en Aeroméxico, en el 82 viene la devaluación y me voy de copiloto a dos o tres jets privados, en la empacadora Hidalgo, me voy a Agroindustrias, me voy a... con un ingeniero, me voy a la empacadora Hidalgo, me voy a la Comisión Federal de Electricidad, y después, en el 87, en noviembre del 87, presento exámenes en Aeroméxico, paso los exámenes, me quedo, me dan un inicio de fecha de adiestramiento, el 15 de mayo del 88, y de repente quiebra Aeroméxico, bueno, viene la abuela, en Aeroméxico, el primer minuto del 13 de abril del 88, yo ya había renunciado a Aeroméxico, ya me había casado con otra mujer colombiana, Diana Golden, una colombiana, que la conozco en un vuelo de Bogotá a México, y entonces, en ese momento, me... bueno, viene la... cuando yo vengo de regreso de la luna de miel de Colombia a México, estaban poniendo las banderas de huelga en Aeroméxico, el primer minuto del 13 de abril del 88, ¿ok? Y entonces, entra la huelga, viene la quiebra técnica, y viene la quiebra, y se hace una sindicatura. Para esto, yo hacía mucho comercial de televisión, soy el modelo a nivel mundial que más comerciales ha tenido al aire. ¿Cuántos? Tengo un récord Guinness, 576, sin contar los 30 que le hacía a FAMSA, mensuales. Lo contaba como uno. O sea, podríamos decir que son 606. 570... no, no, 30 mensuales. Te puedo contar 10 mil comerciales. ¿Los contabas los comerciales? Yo los tengo... todos los tengo en video. Todos los tengo en video. Tengo un récord Guinness. Ok. A nivel mundial, nadie tiene más comerciales, ha tenido al aire más comerciales. Aquí en México, llegó un momento en que en un día veías 12 comerciales diferentes míos. Tenías un muy buen representante, el casting, ¿cómo es que podías? Sí, Carlos Jiménez, era el representante. ¿Sabes cómo llego yo a la modelada? Yo tenía una novia que ya falleció, que hacía comerciales de televisión. Te estoy hablando, hace más de 40 años. Y entonces, ella hacía comerciales de televisión. Un día me lleva, me dice, acompáñame a un casting con Patricia de Llano, la exesposa de Luis de Llano, el productor. Y entonces, llego a Cinefex, era la empresa, la acompaño. Llega Patricia y le dice, hola Olivia, ¿cómo estás? Y él, dice, no, pues es mi novio, viene al casting. No, no viene al casting. Bueno, pues pásale al casting. Pero nos gusta. Entro al casting y me quedo con una serie de Pedro Domecq, de siete comerciales para la temporada navideña. Y ahí empezaste. Me quedo de protagonista, de los siete comerciales. Entonces, me dice mi novia, tú ponle que Carlos Jiménez, ya falleció. Carlos Jiménez era el representante. Entonces, hago esa serie y de ahí, uno tras otro, llegó un momento en que tenía 12 comerciales al aire. Fuji, Curiti, Zucaritas, SM de drogadicción, el portón Banamex, cuenta maestra Banamex. En un mismo día, había carrier comerciales que tenía hasta tres comerciales en un momento. Regresando un poco al tema de la aviación, por ahí salió un rumor y se especulaba que habías comprado tu título, que era una escuela patito y tú sabes eso. Yo te voy a decir qué es esto. Bueno, pues, ¿quién lo dice? Pues, algún estúpido. Este, el éxito envenena, la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Eso, solo un estúpido lo puede decir. Ahí mandé mis licencias, ahí mandé mis, mis, este, ahí tienen, ahí está mi licencia de piloto comercial. ¿Cómo compras una licencia de piloto comercial? ¿Sabes la única forma de comprarlo? Hacer cuatro años y medio, ¿no? ¿Cuál mercado negro? No existe. Cuatro años y medio de una carrera y hacer las 180 horas que se necesitan para la licencia de piloto comercial. Correcto. Ahí está mi título también. Bueno, ahí está la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Quién es la persona que empieza este rumor a difamarte? ¿Quién es el ángel de los sueños? No, no sé, no sé ni quién será. Yo nunca había escuchado eso. Que dijeran que compré, que compré mi licencia de piloto comercial. Ahí están. Y te puedo enseñar mi bitácora de vuelos y te puedo enseñar fotografías de mi escuela de aviación. Ahí está, piloto comercial. Y ahí está mi título. Alfredo, necesitamos ir a una pequeña pausa, pero al regresar, queremos seguir platicando de toda tu trayectoria, también de tus exesposas, de las personas con las que has tenido conflicto, de tu familia. Y tenemos una invitada muy especial, pero además, Alfredo, tiene una fundación para ayudar a las personas necesitadas aquí, precisamente en Monterrey, se puede ayudar. Nos va a estar platicando de ella y vamos a platicar también de nuestras diferencias. Claro, pues ojalá podamos arreglarlas el día de hoy. Empezamos bien. ¿Te sientes cómodo? Trae todos los guantes. Alfredo, ahorita, 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 ahorita. Su carrera es una de las más prolíficas dentro del mundo del espectáculo, ya que Alfredo Adame ha sido uno de los actores más cotizados en los melodramas. El artista inició con el pie derecho dentro de las telenovelas que lo catapultaron como el galán más importante de la televisión. Mi segunda madre, balada por un amor, yo no creo en los hombres, de frente al sol y más allá del puente, son tan solo algunas de las historias consideradas ya clásicas en las que ha dejado su gran profesionalismo y capacidad histriónica. Adame también ha tenido la oportunidad de destacar en grandes montajes de teatro como Celia, el musical. Esta noche en Es En Serio, el laureado galán de telenovelas nos hablará más acerca de su carrera artística, su paso por los vuelos comerciales y privados en su época de aviador y, por supuesto, de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto. Para Es En Serio, Miguel Díaz. Solamente un poco de la trayectoria de este hombre que tenemos como invitado esta noche. Mi querido Alfredo, este programa se identifica por las redes sociales. Siempre tenemos mucha actividad porque a nosotros nos gusta escuchar lo que usted opina. Sigo opinando con el hashtag Es En Serio. Tenemos algunos tuits, Adrián. Por acá, Ingeniero, nos dice... Tenemos más tuits, tenemos más tuits. Claro que sí, Ingeniero, yo solo leo lo que la gente pone. Dice Alberto, el Joker, el arroba Kike Mayagoyt y así le rompe su mandarina en gajos a Alfredo Adame. Adrián, no le dura ni cinco segundos. Te tienen menospreciado. Cinco segundos. Cinco segundos. Yo soy inofensivo, antibélico y jamás optaría por la violencia antes de lidiar con palabras. Vamos, pero otro tuit, otro tuit con el hashtag Es En Serio. Dice hashtag Es En Serio, Miguelón, 2010. Alfredo Adame, si le sabe, 40 años al aire, modelo, novelas, piloto, polémico, mujeriego. Y míralo, aquí sigue dando de qué hablar. Todo un artista y personaje. Ahí está, Ingeniero. Ahí está, lo que opina el público, sigan mandando sus preguntas y comentarios donde vamos a pasar al aire. Alfredo Adame, el programa hoy, programa muy exitoso en su tiempo, con mucho auge, muy concurrido. Y bueno, ¿cómo era tu experiencia de estar en hoy? Bueno, ¿por qué llego yo a hoy primero? Este, en... Este, tengo este problema, tengo este otro problema y pues de salud no estoy bien y todo. ¿Quién podría ser tu sucesor? Sin dudarlo, en ese momento Raúl Velasco dijo, Alfredo Adame. Esto me lo dijo Raúl, que en paz descanse, me lo dijo Dorle, me lo dijo su hijo, Arturo, me lo dijo, este, Luis Mario Santos Coy y me lo dijo Tomón. Y ya, ahí se quedó. Al poco tiempo me llama Salvador Ortiz, que era un productor de Televisa, que producía el programa de Guillermo Ochoa. Y entonces me dice, oye, necesito... Ah, bueno, en el momento en que dicen Alfredo Adame, que dice Raúl Velasco, brincan los de telenovela y dicen, no, Adame es de telenovelas, su exclusividad es de telenovelas y no, no y no. Y entonces, pues ya, no se hizo. Después me llama Salvador Ortiz y me dice, oye, necesito que me hagas un piloto para un programa unitario. Y entonces, yo le contesté, le dije, mira, este, Salvador, con todo gusto te lo hago, pero no me van a dejar, porque los de novelas brincaron y los de novelas no quieren que me vaya de las novelas. Entonces, no, no van a hacer, pero te lo hago con todo gusto. Hago el programa con la mejor conductora de México, que es Talina Fernández. Entonces, hacemos un programa, tremendo exitazo el piloto que hicimos, porque tuvimos a cuatro mujeres muy importantes dentro de la política, dentro de la cultura, dentro de todo este rollo, y hacemos el programa, y tremendo programa. En eso viene el cambio en Televisa, y entra Emilio Azcárraga, Yanni Guillermo Cañedo White, el hijo de don Guillermo Cañedo, entran a la presidencia de Televisa, don Emilio pasa la batuta. Les quiero decir que yo fui el caballo de batalla de don Emilio 12 años. O sea, fui el caballo de batalla en novelas, este, todo este rollo, ¿no? Y entonces, este, de repente, viene, viene un problema con Guillermo Ochoa. Se pelean Emilio Azcárraga, Yanni Guillermo Ochoa, y lo despide. Un jueves en la tarde, yo tengo cuatro casas productoras, en una misma empresa tengo cuatro empresas, diseñamos campañas de punto de venta, campañas promocionales, organización de eventos, lanzamiento de productos, producimos video, manejamos inversión en medios, y todo esto. Y entonces, este, de repente, un jueves, estoy ahí editando unas cosas, ya seis de la tarde, suena el teléfono, y el veo que el, 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 este, el editor se pone rojo. Y entonces, agarra y me dice, que le hable el señor Azcárraga. Yo había comido con unos cuates ese día en un restaurante, se llama Bueno, La Buena Fe, donde estaba comiendo un cuate que siempre me hablaba, que su profesor de ballet, que dígale que le habla a Emilio Azcárraga, dile que te están cotorreando. Y de repente, este, no me dices en serio, contesto el teléfono y era Lucia Lamillo, la secretaria de, de particular de Emilio. La hermana de Tere. La hermana de Tere, que es la secretaria particular de Emilio. Al día de hoy sigue siendo. Y entonces, este, me, me, me dice Alfredo, Emilio quiere hablar contigo. Y entonces, pues, ya me lo pasa y, ¿qué pasó, cabrón? ¿Cómo estás? Me dice, oye, este, puedes venir a mi oficina, ¿en cuánto tiempo puedes estar en mi oficina? Le dije, pues, no sé, unos 40 minutos, vente para acá. Entonces, me lanzo a la oficina de Emilio a Televisa y, este, y me dice, me acabo de pelear con Guillermo Ochoa, lo despedí y, este, y necesito que entres al aire el lunes en un programa que ya, porque antes se llamaba hoy mismo. Sí. Se va a llamar hoy. ¿Cómo ves? Le dije, ¿confías en mí? Sí. Órale, va, me la aviento. Nada más acuérdate que los de telenovela van a brincar. Ya me los paso por los de telenovela. Porque era esa división de Chapultepec y San Ángel, se hacía las novelas en San Ángel. No, no, era. Pues siempre ha sido, ¿no? Siempre. Ahí hay una, ahí hay una barrera que. Los de Navarro contra los de. No, déjate. O Farril. O sea, era, era una cosa, Víctor Hugo Farril, que el real, el verdadero creador, creador del emporio de las telenovelas es, es Víctor Hugo Farril. O sea, Don Emilio es el visionario, es el gran hombre, es el, 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 el creador de la Televisa que se convirtió en la empresa más poderosa de habla hispana, pero el creador del, del concepto de melodrama, del melodrama y todo esto es Víctor Hugo Farril. Entonces, ¿llegas a hoy? Llego y entonces me dice, me dice, bueno, ahorita viene Alexis Núñez que va a ser el productor y todo, me lo presentan y todo, pues aquí está. Emilio, ya le habían pasado el programa piloto, ya lo había visto un tiempo antes, ese programa piloto que hicimos con Salvador Ortiz. Entonces, de ahí dijo, a ver, pasen, cuando se pelea con Guillermo Ochoa, me dice, agarra, dice, a ver, pásenme el programa de Adame y Talina Fernández. Y entonces se lo pasan y en ese momento, este, dice, háblenle a Adame. Entonces, me hablan, llego, llega Talina y ya me dice a mí primero esto y luego le dice a Talina y órale, va, nos presenta y nos vamos a un foro. Háganme unos promocionales para el próximo lunes. Inicia el nuevo programa hoy, Talina y yo. Terminamos de grabar a la una y media de la mañana. El viernes fuimos, hicimos, este, unas pruebas, tiros de cámaras, tra, 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 tra. Y este, y el lunes a las cinco de la mañana estábamos Talina y yo, empezábamos a las seis de la mañana. Estábamos Talina y yo en el, en el estudio sede de Televisa Chapultepec. A las seis arrancamos hoy, el programa hoy. En ese, en ese momento, hoy era de siete horas. Cuando arrancamos, era siete horas diarias. Era el programa más largo de la televisión a nivel mundial. Solo nos ganaba un programa de un país musulmán, donde tenían cámara amarrada 24 horas en una piedra filosofal, digámoslo así. O sea, no había forma ahí. 24 horas, pero nosotros éramos el programa más largo. A mí me vinieron a entrevistar de la BBC de Londres, por las novelas y por el programa. ¿Cómo era tu relación con los compañeros a lo largo de los años del programa hoy? Era muy buena, era muy buena con todos, menos con Andrea Legarreta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es envidiosa, porque es una mujer ambiciosa. ¿Pero cuándo empieza? Debe de haber algo que tú sientas que digas, aquí, aquí. Yo te voy a decir cuándo empieza. Unos dos años antes de iniciar el programa hoy, me contrata el señor Junco, Fernando Junco, que fue un gran empresario de teatro. Me contrata para una obra de teatro donde Andrea iba como actriz. Era el último crédito. Yo iba protagonizando la obra de teatro y ella iba. Y entonces se mostraba envidiosa, se mostraba... De repente un día, aquí en Monterrey, se nos suben en esa obra, iba Arturo Peniche, Rafael Rojas, yo. Se nos suben las fans, querían fotos. Y si no dejaba, si no volteaba yo para tomar la foto, porque era el de moda en ese momento, igual Peniche, igual Rafael Rojas, no dejaban de gritar. Entonces volteé, tomaron fotos y todo el rato y yo seguí con la obra. Cuando termina la obra, hace declaraciones Andrea Legarreta de que yo que rompí la cuarta pared y criticándome. O sea, el otro día sale en el periódico aquí en Monterrey que yo que rompí la cuarta pared. Le dije, tú dijiste esto, pues que sí, que... Ah, ok. Ahí empezó. Ahí empezó. Yo llegué a escuchar posteriormente comentarios donde cuando a ti decían el piloto, aviador, él decía, a ver, a ver, él no se equivoquen, él es azafato. Sí, sí, claro. Él es aeromoso. Y lo dijo 20 veces. O sea, ahí ya estaba fuerte el pique. Claro, claro. Ahí ya, ya de repente, pues ahí ya yo terminé, bueno, o sea, haciéndola menos porque no era nada importante. Y entonces, de repente nos llaman para hoy y la llaman a ella porque ella estaba con Guillermo Ochoa. Yo te quiero decir que Guillermo Ochoa la vomitaba. Guillermo Ochoa la vomitaba. No la podía ni ver. ¿Cómo logra posicionarse? ¿Eh? ¿Cómo logra posicionarse? Ah, bueno, pues... ¿Cómo? Pues... Ah, el que está escribiendo algo. ¿Cómo logra seguir al aire tantos años? Pues no logro entenderlo yo tampoco. Bueno, pero alguna conjetura tendrás. No, bueno, pues tengo muchas. ¿A ti se te llegó incluso a ofrecer alguna vez dirigir el programa hoy? Ya con la experiencia. A mí se me ofreció, claro. Pero tu primera regla va a ser... Y lo primero que dije fue, y usted contrataría a Andrea Legarreta, le dije, nunca. La primera que saldría, si a mí me dan para producir hoy, la primera que va para afuera es Andrea Legarreta. ¿Alguna vez escuché? Me quedo con el negro Araiza, me quedo con Galilea Montijo, que daban rating, daban ventas, daban todo. ¿Te parece que es mal en su trabajo, Andrea? Me parece que no es conductora, me parece que es ignorante, me parece que es una persona que no tiene nada que hacer en la televisión. Eso me parece. ¿Hay algo personal, Alfredo? Es evidente. No, claro que lo hay personal. Pero entonces... Ah, bueno. Sí, bueno, no lo vamos, no lo voy a decir aquí. Hubo algún momento, yo llegué a escuchar algún rumor, tú desmiéntelo si no es cierto, donde tú llegaste a asegurar que Andrea Legarreta engañaba a su pareja con un alto directivo de la empresa. Bueno, pues, eso es... Bueno, eso yo no lo voy a decir, o sea, no me corresponde a mí, ni me interesa decirlo. Está protegida. Claro, claro. O sea, tú dime, 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 mencióname una sola carácter. ¿Qué es la característica que tenga Andrea Legarreta para estar en el lugar que está? Dime una. Nociones de economía. Una mujer, bueno, una mujer inteligente, una mujer, este, preparada, una mujer culta, una mujer... Dime una. Te doy un millón de dólares y me dices una. En la que haya demostrado que es una persona que tiene, que tiene algo para estar ahí. Bueno, es que cualquiera que te podría decir... Lo que pasa es que a mí la vida privada... Que tiene mucho tiempo ahí. Lo que pasa... Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué está ahí? Sí. Bueno, pues, ¿por qué está ahí? Yo no te lo voy a decir, a mí no me interesa. Digo, hay competencias como conductor de un programa de revista matutino, es madre de dos niñas. Sí, sí. Habla con propiedad, o sea, entrega bien el mensaje, o sea... ¿La consideras falsa a cuadro con lo que proyectas? Es falsa. Es, es, este... Es, es una mujer de doble moral. Es una mujer de, pues, de muy mala reputación. Es una mujer que se ostentó durante años como la primera dama de Televisa. Y decía que ella, pues, era la que mandaba en Televisa y corrió a siete productoras y productores. Corrió a trece conductoras del programa que les quitaran el trabajo, les quitaron el trabajo. Este, dejó sin trabajo a medio mundo, maquillistas, esto y lo otro y aquella. Algo que se hizo viral y que seguramente ya están comentando en redes sociales, es ese famoso sketch donde... Cállate, perra, o quítate, perra. Eso, eso te voy a decir qué fue lo que pasó. ¿Te salió el corazón? Nosotros teníamos el... 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 los jueves, me acuerdo, teníamos un sketch donde yo era un taxista. Ella era una señora fifí, este... cretina, arrogante y soberbia. Y entonces, como es en la vida real, y entonces, pues, me empezaba... yo iba manejando y me empezaba... Y entonces, en ese sketch, lo habíamos ensayado, y ella me decía, no, es que para que... oiga, espéreme, déjeme todo... Y yo le tenía que contestar, quítate, bruja. Y en ese momento, se había puesto de moda en México la palabra perra. Mi perra, y todos los cuantos decían, no, es que es mi perra, mi novia, y esto y lo otro. Y entonces yo de repente, en vez de decirle, quítate, bruja, le dije, quítate, perra. Agarró, se ofendió, casi llora, armó un escándalo, fue allá arriba a quejarse y acusarme, cosa que no me pasó nada, porque yo era el consentido de Televisa, porque era el que le metía dinero, porque era el que le metía rating, porque era el rey del rating, ¿me entiendes? Entonces, no me pasó nada. Ahorita que me lo preguntaste, y me dices, bueno, ¿te salió del corazón? Pues ahora que lo pienso, me salió del alma. ¿Le pedirían disculpas algún día? Nunca, nunca en la vida le pediría una disculpa. Y se ofrecen, las disculpas se ofrecen. No, 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 ni le ofrecería, ni le pediría, ni absolutamente nada. Simplemente me salió del alma. A ver, Alfredo, tú, de hecho, antes de entrar a este programa, platicamos, y tú afirmaste, no soy misógino. No soy misógino. Disculpa, no estoy diciendo que lo seas, pero ¿no crees que este tipo de conductas evidencian que puedes tener un cierto odio? No, yo tengo una virtud o un defecto. Yo le digo sus verdades a las malas personas, hombres o mujeres. No nada más a las mujeres. A Trejo se lo dije. Agarras parejo, dices tú. No, no, yo agarro a las malas personas. Yo nunca le he faltado, y te voy a hacer otra vez el mismo ofrecimiento, se los hago. Por favor. Si tú me paras enfrente a una mujer, una mujer o una dama, a la que yo le haya pegado, la haya ofendido, denostado, humillado, insultado, faltado al respeto, te doy un millón de dólares. Ok, pero bueno, aquí entra algo, que tú las catalogas en quién es una dama y quién no es una dama. Bueno. Y todas las mujeres con las que has tenido conflictos para ti no son una dama. No son damas. No son damas. Justificas eso. No son damas. ¿Sí les has agredido? ¿Que no las catalogas como dama? No, tampoco. Tampoco. ¿Y no crees que eso está mal? Diana Golden nunca dijo, me pegó, o me insultó, o me zarandeó, o me ofendió todo. Susana Quintana, la de Guadalajara, nunca dijo, me pegó. A pregunta expresa de Gustavo Adolfo Infante, todas, y de Pati Chapoy y de todos de Ventaneando, nunca dijeron, me pegó, me denostó, me humilló, nada. La única que dijo, la única que dijo, la única que dijo, en mí ejerció violencia psicológica, fue Maripaz Vanquels. Y yo le contesté, bueno, y entonces, ¿por qué no se largó cuando estábamos cenando langosta en Venecia? ¿Por qué no se largó cuando le estaba gastando 15 mil dólares en ropa en Nueva York? ¿Por qué no se largó cuando estábamos en Hawái de vacaciones? ¿Por qué no se largó cuando andábamos en el yate en Vallarta con la familia? ¿Por qué no se largó cuando andábamos en los cruceros del Caribe? ¿Por qué no se largó cuando...? ¿Qué opinión te merece Ariadne y Rocío Banquer? Bueno, Ariadne es, pues como le digo yo, la gorda inmunda. Es una, es una mantenida, encajosa, mala persona. Iba a mi casa a hablar mal de mí frente a mis hijos. Y sabes, cuando le decía, le decía yo a las muchachas que me contaban todo, le decía, ¿y qué decía la señora Maripaz? No, pues ya sabes cómo es, así es y bla, bla. Decía que era yo un naco, que era un pendejo, que era, que como Televisa me tenía y todo. Ariadne Banquels, a la que le presté dinero, le mantuve a la familia, les mantuve a todos. Maripaz Banquels se casó conmigo para salir de jodida y para que le mantuviera a la familia. ¡Jol! ¿Cómo te lo digo? Actualmente. Y me dicen, ¿cómo habla así de la madre de sus hijos? Tú puedes entender, tú sabes la desilusión y la decepción que yo me llevé la primera vez que me caché a Maripaz Banquels, que me robó un cheque de 60 mil pesos. De 60 mil pesos para Rocío. Para dárselo a Rocío Banquels. Yo tengo una duda, ¿cómo es tu relación con Diego, con Alex, con Sebastián? Bueno, ahorita ya se terminó. ¿Ahorita ya se terminó? ¿Cómo se terminó la relación con hijos? ¿Por qué terminó? Ellos, la mamá les estuvo lavando el cerebro durante años. Termina la relación, yo le pido el divorcio. Un día me levanté en la mañana, le digo una cosa, me contesta y le dije, esto es divorcio. Eres igual de mala persona que toda tu tal familia de tal, ¿ok? Y es divorcio. Y le dejé de hablar, le cerré la llave económica y le dejé de hablar. Y entonces, pues ok, vino el divorcio. Cuando ya se separaron y se va la mamá de mi casa, yo les dije, miren, el que se quiera quedar a vivir aquí, porque te puedo decir una cosa y te lo digo bien claro, fui el mejor padre, fui el mejor proveedor, fui el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor motivador, el mejor apoyador. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? Me gustaría hablar en particular de Sebastián, en este momento que tú mencionas que fuiste el mejor padre, el mejor proveedor y el mejor amigo. Antes de empezar el programa, hoy en la tarde, Sebastián me contacta vía Instagram y me dice, quisiera poder decirte algunas cosas de mi papá, Alfredo Adame, antes de que esté ahí diciendo cosas para que tú tengas otra versión. Yo le dije, ¿por qué mejor no enlazamos una llamada al aire y se la dices tú? ¿Qué fue lo que pasó o cuál fue la molestia? ¿Y no hay ningún problema? No, yo no tengo ningún problema. Tenemos a Sebastián en la línea. Buenas noches, Sebastián. ¿Nos escuchas? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Sebastián. Como platicamos en la tarde, un placer que nos atiendas con esta llamada. Y pues bueno, para que tú puedas contar tu versión y nos comentabas que efectivamente, como dice Alfredo, la relación había terminada hace algunas semanas. ¿Debido a qué, Sebastián? Pues yo no la consideraba terminada. Yo solo no estaba hablando porque sucedió lo siguiente. Yo di una entrevista en Ventaneando acerca de mi vida. Como muchos saben, aquí en México me estoy tratando de meter de acto. Entonces, pues di una entrevista sobre mi vida y al final salió sobre mi sexualidad. Es una parte importante de mí y la dije. El día que salió la entrevista en la noche, mi papá me habla para regañarme, para decirme, es que ya te había dicho que a mí no me gusta que hables de tu sexualidad y no quiero que hables de tu sexualidad en entrevistas y porque me pones a mí en el ojo del huracán y a mí me están atacando y a mí me están insultando que mi hijo Joto y quién sabe qué tanto y quién sabe qué tanto le estaban diciendo. Total, estaba muy enojado. Yo le dije, papá, a ver, relájate. Si a mí me vale lo que la gente tenga que decir de mí, pues a ti te debería valer más. Total que se siguió enojado. Me colgó la primera llamada y pues yo le volví a llamar porque pensé que se había cortado. Me contesta, me dice, no, es que te colgué. Y yo traté de explicarle por segunda vez que la entrevista no había sido sobre mi sexualidad. La parte final salió mi sexualidad y que nada más era de mi vida, de lo que había pasado en el accidente. Y total, que al final, antes de colgarme, me dice, cabrón. Yo le, este, me cuelga y le mando una tercera vez la explicación por WhatsApp y diciéndole, papá, relájate, esto fue lo que pasó. Porque pensé que, pues, se iba a dormir, iba a leerlo en la mañana y pues iba a entender un poquito y ya se iba a calmar. Y en vez de que pasara eso, lo que pasó fue que me manda un audio diciéndome, te voy a decir, cabrón, las veces que se me antoje, pendejo de mierda. Alfredo, disculpa que te interrumpa, Sebastián, me gustaría escuchar, Alfredo, ¿esto sucedió? Sí, esto sucedió, claro. ¿Esta fue la razón del distanciamiento? Sí, claro. ¿Y por esta misma razón el distanciamiento también es con Diego y con Alex? Sí, con Diego fue al principio cuando viene la separación, pasó un año, no hubo nada, y de repente un día Diego no fue a una comida el primero de enero y de repente dije, bueno, ¿qué pasó? Le dije a Sebastián, dile a tu hermano que venga a hablar conmigo. Viene el hermano y me dice que soy un mentiroso, que lo que había dicho de la mamá y que lo que había sostenido y que todo, que era mentira. Y le dije, Diego, tú sabes, tú mismo le reclamaste a tu mamá y tú le dijiste, ya deja de estarle robando dinero a mi papá para darle a tu familia y ya deja de estarle haciendo esto y lo otro. Le dije, no, pues eres un mentiroso, le dije, bueno, vete de mi casa. Y luego todavía me dijo, yo te quiero mucho y no sé qué, le dije, para afuera. ¿Tú les proveías hogar? Sí, yo estaba pagando todo, yo estaba pagando todo y todo, y de repente se fue Diego. Y entonces ya, rompí la relación y dije, pues no me interesa. Con Sebastián, en el momento en que él me dijo, un día le dije, oye, Sebastián, y la novia, ¿cuándo? De repente me habló que si podía ir a mi casa. Y yo, como de broma, le dije, oye, ¿cuándo vas a presentar a la novia? Y me dijo, bueno, pues no va a ser novia, va a ser novio. ¿Cómo? Me dijo, papá, pues mis preferencias sexuales son estas y bla, bla, bla. ¿Qué hice? Lo abracé, le dije, yo te apoyo, soy tu papá, te quiero, te amo, cuentas conmigo y todo el rollo. Y ya, y le dije, sé muy prudente con esto porque por ahí me van a atacar. ¿Quién empezó a atacar? El estúpido marrano de Carlos Trejo. Y fue el primero que lo dijo y fue el primero que no sé qué y bla, bla. ¿Pero por qué consideras esto un ataque? Pero, ¿un ataque? ¿Tú crees que es agradable que te digan tu hijo es puto? Eso, 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 eso es problema, es un problema de la persona que lo dice. Por eso. ¿No tuyo? Es un ataque. No, es un ataque. Es un ataque. A ver, entiendo aquí que es un ataque. A ver, si yo te aviento una piedra, ¿es problema mío o te va a causar un problema a ti? ¿Pero por qué dejas que esa piedra te lastime? Ah, bueno. Si tu hijo es gay y tú lo aceptas, ¿qué le importa a lo otro? Pero es la forma en la que le están llamando, la que le molesta, según yo, es lo que quiero entender. Porque que le digan, o sea, que le recuerden su orientación sexual, no tienen nada más. Que le digan despectivamente puto sí. Que te estén fastidiando con eso. Pero no te enojes con él. No, no, yo no me enojé con él. Yo le dije, Sebastián, por favor, sé prudente. Después que vinieron varias entrevistas, te lo le dije, ya no des entrevistas en ese sentido. No digas nada, ni des entrevistas, porque te van a agarrar y lo van a poner. Y lo primero que hizo, va a este programa de Azteca y lo ponen, o sea, lo ponen saliendo y su orientación sexual y todo ese rollo. ¿Para qué lo hacen? Para joderme a mí. Para fastidiarme. Y entonces le hablo y le digo, Sebastián, te dije que ya no dieras entrevistas. Pues no sé qué, pues quién sabe qué, y fue cuando le dije, cabrón, te lo dije. ¿Se te hace ese un tema como para decir que ya no existen para ti tus tres hijos? No, sí, ya. Ahí se acabó la relación. Se acabó la relación. Yo ya me desentendí de esa familia. Ya no quiero saber nada de ellos. Ya no quiero. Han seguido actuando con la mamá. Han seguido haciendo cosas. Lo único que me doy cuenta es que para lo único que me necesitan es para que les dé el dinero, para que les paguen los celulares, las universidades, las escuelas y todo. Pero son tus hijos. Son tus hijos. Bueno, yo aprendí a deshumanizarme. Sebastián, ¿sigues en la línea? Sebastián. Nada más para concluir este tema, ¿algo que le quieras decir a tu papá? No, pues la verdad creo que ya él dijo todo. Yo la verdad pensía que pelearse por él era un estupidecho. Simplemente quería que él me hablara viendo que me dijo algo que no se debe haber dicho. Y por eso no le estaba hablando, pero pues si él quiere cortar relación conmigo por problemas de él, al final es lo único que pues demostró es que en realidad no me acepta como soy. Puesto que también un domingo antes estábamos con unos amigos suyos de ahí de Monterrey y tuvo la casualidad de que preguntaron sobre las parejas tanto de mi hermano Alex como mía. Y cuando tocó a mí, en vez de decir que tenía novio, agarró y dijo, no, tiene muchas novias y anda de mujeriego. ¿Algo que decía Alfredo? ¿Yo dije eso? Sí. ¿Y cómo se llama? Y pues también creo que deberías pensar un poco en las historias que cuentas, porque... Pues sí, yo ya ni voy a decir nada. Yo ya voy a ir cuando regreses aquí a México, voy a ir por mis perros y por mis cosas a mi cuarto que se quedaron ahí en la casa. También pues quería decir que no sé por qué te peleas con Alex y pues Alex dejó de hablarte también desde hace tres semanas por defenderme a mí, porque tampoco le pareció que a mí me dijeras eso por simplemente una cosa que pues era asunto tuyo, como te dijeron. Bueno, o sea, si están atacando a tu hijo, pues se supone que deberías defender a tu hijo, no atacar, no enojarte con tu hijo porque te están atacando a ti. Pero ya hay cosas más pesadas de las que te están diciendo a ti. Sebastián, Adrián Marcelo acá, mi estimado, y lo que confiesa o aquí declara tu señor padre con respecto a que solo lo buscas por dinero, eso también me gustaría que lo contestaras. ¿En verdad te acercas a él como para saber cómo se siente, cómo está, cómo la está pasando o en verdad lo necesitas nada más para que provea? No, pues para empezar yo siempre le escribo todos los días y no necesito mentir. Aquí tengo los WhatsApp de todos los años desde que nos salimos de su casa. Tengo los WhatsApp de que le he mandado mensajes en la mañana, de que los saludo, de que le digo buenas noches papá, todos los domingos voy con él. Me he peleado con mi pareja porque me dice vamos a vernos el fin de semana que tenemos poco tiempo y le digo no, no puedo los domingos porque es el día que puedo ver a mi papá. Y es el día que a él le gusta ir a comer, entonces no puedo cancelar ese día. Yo fui el único que iba con él a todos lados. Incluso hubo una pelea antes, una semana o dos semanas antes, por el día del padre, que él también se supone que íbamos a comer y se enojó por quién sabe qué con nosotros y no me quería abrir la puerta de la casa. Y nos peleamos, que me acusó de que yo le había robado su pasaporte, de que yo solo lo andaba buscando por dinero, de que cuando nos salimos de la casa yo no le hablé como un año. Y la verdad es que no, porque... y ahí tengo grabada la conversación de que quedó bien claro que desde la semana que no salimos de aquí, yo seguí yendo con él. Pues porque también él fue el que me acompañó por mi regalo de cumpleaños. Sebastián, disculpa que te interrumpa Sebastián, me están indicando, necesitamos ir a un corte, pero no me gustaría cerrar esta llamada y este tema sin antes escuchar la conclusión de Alfredo. ¿Algo que le quieres decir a Sebastián? No, yo no le quiero decir nada. No tengo nada que decirle. Lo que dijiste ya, no hay forma de retracarse. Lo dicho, dicho está. Lo dicho, dicho está. Y lo sostengo. Aunque sea tu sangre. No es mi sangre. Pero Alfredo, el hecho... Yo llegó un momento en que tuve que andar mendigando el cariño de mis hijos. Yo no creo que eso me lo merezca. Yo no creo que eso me lo merezca. Entonces, bueno, pues llegó un momento en que ya dije, pues ya, mira, aquí cada quien para su casa. Sebastián, necesitamos ir a una pequeña pausa, te agradecemos la llamada. Esperemos que esto en un futuro realmente se pueda arreglar. Pues entre familia las cosas se tienen que arreglar de buenas o de malas en algún momento. Vamos a una pequeña pausa. Usted puede opinar con el hashtag, es en serio. Mande sus preguntas y comentarios. Tenemos a Alfredo Adame, como usted ya lo conoce, sin censura, con su verdad, con su forma de pensar. Así es, mecha corta, explosivo el señor Adame, pero lo hemos llevado bien. ¿Se siente bien usted, señor Adame? Yo sí, yo muy bien. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también en casa. Más adelante estará la... Pues, ¿qué hiciste decir que te daba asco yo porque me lanzaba una candidatura por una alcaldía? Pero no fue así, no. Tú recuerda que las palabras, las palabras son como la bala. Una vez que salen del cañón no tienen regreso. Ok, yo te voy a decir lo que pasó. Bueno. Te voy a decir para que tú veas cómo las cosas se entienden mal. Ay, chicos, voten esa tarjeta porque yo nunca leo tarjetas. Ok, cuando a mí me preguntan qué opinas de que artistas intervengan en política, mi respuesta fue, después de lo que me pasó en Perú, que terminé chingada porque estaba en televisión y me metí en política, yo creo que nadie, nadie se debe meter del mundo artístico en la política. Sí. Pero eso fue todo, yo no dije que asco, mucho menos. No, sí lo dijiste porque yo lo vi y me mandaron el testigo. Pero a ver, no era para ti, era para todos. Yo no reaccionó, bueno, pero yo era uno de los implicados porque me metí a una campaña política. Ahora, si te metes en política, lo primero que tienes que tener es la valentía de asumir las críticas. No, no, no. Entonces, si yo te critiqué, ¿por qué vas a atacarme? Espérame, la crítica es una inconstitutiva. Acabamos de ver prácticamente el principio de cuando se pone calientita la discusión con Laura Bozzo. Yo por lo que veo de Laura Bozzo, ella estaba intentando acomodar o explicar lo que ella dijo de una manera en la cual no te había buscado ofender. Sin embargo, tú te alteraste. A su conveniencia. Vámonos al antecedente. Cuando la campaña política, yo me lanzo a la alcaldía de Tlalpan, ¿ok? Y entonces, se lanza Sergio Mayer y se lanzan ocho actores o nueve actores más a diputaciones y a varios puestos políticos. Y entonces, esta señora agarra y dice que le dan asco los actores que se lanzan a la política. Cosa que ella había hecho en Perú. Sí, cosa que ella había hecho y a mí no me interesa. Pero, que le dan asco. Si yo me estoy lanzando a la política y ella dice que los actores que se lanzan a la política le dan asco, ¿a quién va dirigido? A todos los que sean actores que se lanzan a la política. Y lo dijo. Incluido en el paquete. Y lo dijo, ¿ok? Por eso yo le dije, la palabra es como la bala. Una vez que sale del cañón no tiene regreso y va a llegar a hacer daño. Entonces, cuando dijo eso, que a mí me manticen o que la ofendan. Bueno. ¿Qué prefieres? Que la familia mexicana la presenten como es a que la insulten, la ofendan y la denosten. Ya, es cuestión de... Yo entiendo ese punto al 100. Yo le contesto... La cosa es eso. ¿Cómo le contesto? Yo le contesto que a mí me da más asco ella, porque en Perú estuvo cuatro años arraigada, acusada de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de... tuvo una ficha roja de Interpol para ser detenida en 139 países. Yo no me contengo, ni digo... yo digo las verdades. Pero no crees que... Ok, entonces... Eso te deja mal parado a ti hablando así de una mujer. ¿Por qué? Aunque lo hayan hecho y todo el mundo lo sepa. Yo no estoy hablando de una mujer. Yo estoy hablando de una persona de malas costumbres, de una delincuente, de una... Aprovisado cuando estuvo aquí. Ya llegaremos a ese tema, pero ¿por qué fuiste a ese programa? Porque soy un caballero. Si sabías todo eso de ella. Porque no tengo nada que ocultar. Ok, primero déjame contestar. ¿Qué fue lo que le contesté? Eso le contesté. Y entonces, le dolió. Y me le fui a la yugular. Y entonces, decidió pararle. Porque ya no le convenía. Porque la estaba exhibiendo de lo que es. Y ya no le quiso entrar al pleito. Ya se dio cuenta que le salió respondón el... O sea, chillón el niño y le quitas la mamila. O alegre el indio y le das las maracas. Y entonces, le puse una catiza que además se le dejó ir encima a todo el medio artístico. Hoy acaba... Al final de cuentas, de repente me habla Magda Rodríguez. Y me dice, oye, te quiero invitar a un programa nuevo que va a tener Laura. Este... Se llama Laura Sin Censura. Donde el tema va a ser los famosos y las redes. Magda, con todo gusto. Yo no tengo nada que esconder. A ver, tengo con qué responder todo ese tema y todo el rollo. Ok, te acepto la invitación. Nada más te hago una aclaración. Con esta mujer yo tuve un encontronazo. Y le contesté esto y esto y esto y esto y esto. Sí, yo lo entiendo. Bueno, a la primera ofensa, al primer insulto, al primer intento de denostación o de humillación, la mando a chingar a su madre. Y lo hiciste, de hecho. Ok. No, y no una. Lo hice tres veces. Lo que pasa es que ustedes no han visto la cinta completa. Tenemos, de hecho, ahí el fragmento. Llego yo al programa y entro y está la señora sentada y le digo, buenas tardes, Laura. Ah, buenas tardes. Ok. Con esa actitud de machorra peleonera que tiene, porque eso es lo que es, una machorra peleonera andrógina furiosa, llega, aquí está la barra y se me para a un lado con esa actitud de machorra peleonera y entonces me empieza a ver con recelo. Ya me estaba viendo con recelo desde que estaba allá, porque qué fue lo que hice cuando dijo eso de que le dábamos asco, le puse una madriza del tamaño del mundo. Y todos los compañeros actores y toda la prensa y todo mundo me apoyó. Tengo una duda. Bueno, espérame. Antes, espérate, yo también la tengo dura, pero espérate. Mira. Duda. Y entonces, ah, perdón. Duda. Bueno, y entonces, y entonces, en ese momento, entro yo y se me para al lado y recelosa y todo. Dije, esta algo va a intentar. Entonces, pues yo corté cartucho, como siempre lo hago. Corté, por eso te digo que el éxito envenena, y corté cartucho. Y entonces yo dije, vamos a ver qué pasa. Y de repente empieza, y antes de presentar a Carmen Campuzano y al doctor del Villar, que eran los invitados y todo, agarré y dice, oye, está con nosotros Alfredo Adame, un actor que no sé qué, que dice, que yo dije que le daban asco y que no. Le dije, sí lo dijiste. No, pero que yo no lo quise decir en ese sentido y que lo dijiste. Y volví a repetirle esto. La palabra es como la bala. Una vez que sale del cañón, ya no tiene regreso. Y a donde va dirigida va a llegar a hacer daño, a destrozar, a lastimar, a lo que sea. Y entonces, en ese momento, agarró y me dijo, pero no sé qué. No, le dije, lo dijiste y bla, bla, bla. Pero es que yo, no, le dije, es que tú, pero es que tú eres un misógino. Le dije, eres un ignorante, no sabes de lo que estás hablando. ¿Cómo voy a ser ignorante si soy doctora en derecho? Le dije, eres doctora en basura. Y entonces, agarra y se empieza a poner como loca, porque en el momento en que le dije, eres un ignorante, le jalé el gatillo. Y en ese momento, pero yo que no sé qué y que porque tú, y que eres un ignorante, y que tú me das no sé qué y que, y le dije, tú me das asco. Eres un ser asqueroso, eres un ser repugnante, eres un ser miserable. Espérame, espérame, espérame. Aguántate a las carnitas. Bueno, independientemente de que sea verdad, ¿por qué se lo dices? Eres, y por qué no. Pero no le puedes llamar así a una persona. Y por qué no. ¿Te puedo decir por qué no? ¿Por qué no? Porque tienes una hija y te gustaría que un hombre le hablara de la misma manera, que tú le hablas a las mujeres que no consideras damas. Espérate. ¿Cómo te sentirías? Mi hija nunca se ha ganado. Y si algún día cometiera un error, es un humano. Bueno, sí, es un humano. ¿Aceptarías que un hombre le hable así? A ver, aquí hablamos de equidad de género, o hablamos de que respetarlas nomás porque son mujeres. No, 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 estoy de acuerdo con eso. No hay una regla en la que te digan, si ellos te están faltando el respeto, están abriendo una puerta. El respeto se gana. Como juez. El respeto se gana. Y esta mujer lo que ha hecho es faltarle al respeto al público, faltarle al respeto a sus invitados. Pero ahí es donde creo que te tomas... Ofender, denostar, insultar. Pero... Yo soy de mecha corta, bueno, yo también tengo defectos, y tengo ese defecto. Y entonces la ley de Adá me dice, tú me insultas, yo te insulto, tú me faltas al respeto, yo te falto al respeto, tú me ofendes y te mando a chingar a tu madre. Aunque sea una mujer. Aunque sea una mujer. Si una mujer te empuja, la regresa el empujón. No, no, nunca la... Es que lo estás poniendo en ese sentido, que es igual. Si ella no se comporta como una dama, es como un igual. Nunca he tocado a una mujer, ni nunca le he pegado a una mujer, ni nunca le he ofendido, ni insultado a una... Pero el contexto en que lo pones es así. En el momento, es que estamos hablando de mujeres. Yo a las damas y a las mujeres, las trato como damas y como mujeres. A las otras, las trato como lo que se merecen. Pero tú las catalogas. Tú decides quién es más dama, quién es más mujer, quién no. Es que yo las catalogo por su comportamiento. O sea, resulta que... Si la dama que está aquí, que viene ahorita, llega y... Hola, Alfredo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Si llega y me dice, eres un cerdo, ¿quién sabe qué? Ah, pues tú eres una tal, tal, tal. Vamos a presentarla una vez. Vamos a presentarla una vez. El baile le abrió las puertas del mundo de los medios de comunicación. Además, posteriormente, su talento en los reflectores la fue guiando hasta formar parte de diferentes programas de televisión. Con ustedes, la guapísima Giselle Sampaio. Toma asiento, Alfredo Adame, Giselle Sampaio. Mucho gusto. Ahí pasándose el COVID, pasándose el COVID con todo. Giselle Sampaio, a ver. Estaba viendo las piernas, ¿no? Estaba viendo lo del COVID. ¿Estás acostumbrada a que te vean las piernas? Sí. ¿Te gusta que te vean las piernas? ¿Por qué no? ¿Has escuchado la entrevista de Alfredo Adame? Todo el programa. ¿Has visto que cuando tiene algún encuentro o un problema con una mujer, él no se limita en tratarla como si fuera un igual, como si fuera un hombre, hablarle igual? Fíjate que yo tampoco no tengo límites en eso. Me considero que yo también hablo con las verdades de toda la gente. Entonces, en eso... Son muy parecidos. Qué mirada, Alfredo. Eres de mirada profunda, ¿no? Es auténtica. ¿Es una dama? ¿Es una dama? ¿Cómo llegué contigo ahorita? Me saludó. Me saludó. Muy amable. Buenas noches, ¿cómo estás? Y yo llego con una mesera, y si ahorita sería tan amable de servirme un café, y llevo con una cajera, y si ahorita me podría cambiar este cheque, y llego con una... Pero si llega una machorrona peleonera y me dice, eres un asco porque te lanzaste a la política y todo, pues le contesto y tú eres un asco. ¿Pero no crees que se pueden sentir ofendidas las machorras? Vamos, vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pausa. Opine con el hashtag, es en serio, ya está con nosotros. Es la mejor que he escuchado, es la mejor que he escuchado este año. Por eso, Alfredo, dame, opine con el hashtag, es en serio. Vamos y venimos. Hashtag, es en serio. Twitter está, vuelto loco, Alfredo, Giselle. Y bueno, vamos a leer algunos tuits. ¿Qué es lo que opina la gente? Adrián Marcelo. Ingeniero, somos Tendencia Nacional. Adame, por cierto, el apellido Adame también lo es. Hashtag, es en serio. Buenas noches, soy machorra y de hecho me siento ofendida por haberme comparado con Laura Bosso. No seas así, Alfredo. No, porfa, no pases, no, machi. Alfredo, ¿te das cuenta como quiera que a pesar o amén de tu forma de ser la gente, te apoya muchísimo? O sea, este tema contra Laura Bosso, mucha gente está de tu lado. Mira, yo te voy a decir, yo te voy a decir, ¿por qué llegué a eso? Empieza el programa y lejos de empezar a hablar de las famosas redes y todo, me empiezo a insultar, me empiezo a ofender y todo. Jale el gatillo, es tan fácil, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, ella lo que hizo fue invitarme para provocarme, para darle rating, para que su programa arrancara y lo que pasó es que jaló el gatillo y se pegó el tiro, porque al final de cuentas la que salió afectada fue ella, porque la gente al otro día, cuando empezaron a pasar los promocionales, en el Instagram, en el Face, en todos, todo era apoyo, el 98% era apoyo. Yo nada más dije una cosa para cerrar ese tema y es, no hay nada más peligroso para un país que un estúpido con iniciativa, inculto, ignorante e inepto, haciendo televisión. Así de fácil, ¿lo entendiste? Totalmente, lo que quiero yo saber es, si de ser así en la época en la que tenías tanto trabajo, abiertamente, que te conocieran así como te expresas, que es bueno y malo, al mismo tiempo eres tú, eres original, ¿crees que hubieras tenido la cantidad de trabajo que tuviste? La misma. Pero no había redes sociales. Siempre ha sido igual, tu carácter. Ahorita, ahorita, no es falta de trabajo, o sea, no es que no me contraten ni nada. Yo sé que te sobra. No, a mí me sigue sobrando. Pero ya se habla más de ese Alfredo Adame iracundo, explosivo, visceral. Todo esto empezó hace dos años, a raíz del divorcio, y entonces la gente aprovechó para colgarse de mi fama, para sus cinco minutos de fama, los reflectores y todo el rollo. Pero al final de cuentas, yo no estoy en la televisión, sigo estando en la televisión todos los días, porque vendo y voy a las televisoras a anunciar y todo el rollo. Lo que pasa es que no hay chamba, la televisión está quebrada. La única empresa que hacía telenovelas en México está produciendo una en vez de doce simultáneas. Cierto. No, las demás compran telenovelas turcas, que son ahorita las mejores, y las brasileñas también. Los programas son unitarios. ¿Viste en el escándalo un refugio? ¿Eh? ¿Viste en el escándalo un refugio? Además, con todo y todo, Televisa me boletinó. ¿Por qué? Por el asunto de André Legarreta. Y me boletinaron, y de repente me llamaban para un casting y el productor me decía, yo te quiero de protagónico, nada más te vamos a probar con cuatro mujeres. Y luego ya no me hablaban. Y una tras otra, ya tenía un programa, todo el mundo cree que sabe, y de repente me lo quitan. ¿Quién es? ¿Quién es qué? El directivo, ¿quién es la persona que te está bloqueando? No, bueno, eso no es asunto mío, digo, a mí no me interesa. ¿Y cómo te sientes respecto de... De una televisora que lleva tantos años les entregaste tu vida? Bueno, imagínate cómo me siento traicionado, me siento ofendido, enojado, todo. ¿Qué le di a esta empresa, Televisa? Trabajo, rating, dinero, ventas, prestigio, todo. Tú sabes que yo no cobré por orden del directivo del que... Menciona, Alfredo. Bueno, no, no lo voy a mencionar. ¿Cuál es el problema? Este, no cobré un solo peso en hoy cuatro años y medio. ¿Por qué? Pues porque ordenó que no me pagaran. Pero ¿sabes qué pasaba? Que yo le hacía un boquete tremendo en la parte económica porque yo comercializaba el 40% del programa hoy. Y después en Canal 4 comercializaba el 70%. Como un Gino Pastor de Multimedios, una conductora que tiene muchas menciones. O sea, yo vendía, yo comercializaba el 40% y todo. En hoy, yo ganaba, por la anda, 1,200 pesos diarios. Cuando Talina Fernández cobraba 300 mil pesos, Andrea Legarreta cobraba 250 mil, y esta cobraba tanto y esta cobraba... Y yo no ganaba nada. Antes de seguir avanzando, Alfredo, en este tema, el día de hoy, nuestra querida Maguicha Valdés Doria nos mandó un video de Laura Bozzo peleando con su expareja. Es de hoy. Está calientito. Vamos a verlo. No me mando. Dile cómo fue. Dile que casi me daba de ese balcón. Dile que tu hija estaba gritando ahí, sonando desesperada, pero que yo no me tirara. Díselo. ¿Por qué? Porque me sentí con culpa. ¿Por qué me sentí culpable de todas las cosas que has drogado o tomada? ¿Por qué me damos de sentir así? No, claro. ¿Qué fumabas? ¿Qué fumabas? ¿Cigarro? ¿Cigarro de qué? ¿De cigarro? ¿Cigarro de qué? ¿De cigarros? ¿De qué? ¿De cigarros? Tú sigue midiendo. Tú parece mejor a tu mientes, pero es igual que eres. No, yo no voy a tener nada. ¿Qué opinas, Alfredo? Pues, la verdad, yo hablé con Cristian hace unos días y me contó el otro 50 que yo no sabía. ¿Qué te contó? Problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción. ¿Lo que dijo? Sí, problemas de infidelidad, problemas de esto, problemas del otro, problemas de aquí, problemas de allá, problemas de prácticamente esta mujer, aparte de todo, salió de Perú porque la querían matar. ¿Por qué? Porque estaba involucrada con mafias y porque en cualquier momento iba a abrir la boca, iba a soltar la sopa. Muy bien. Hablando de problemas... Así de fácil, ahí está. Y ojalá pudieran enlazar. ¿Quieres que te dé el teléfono de Cristian? Si el productor nos autoriza, más adelante... Ahorita te lo doy. No estés tentando, no estés tentando. Desde que vino a América yo salgo con celular a este programa. Sí, sí. Más adelante, más adelante. Ahorita le doy el teléfono y... Hablando de problemas, Giselle, tú también te gustan los problemas. Hace poco tuviste un problema con Anel. Ajá. ¿Por qué? Porque me aventó un pastel. ¿Por qué te aventó un pastel? Porque estábamos en el programa normal, cantando las mañanitas y de repente me lo aventó porque se le dio la gana y ahí fue mi molestia. ¿Por qué más aventar un pastel que yo...? Pero antes de esto tú eras muy amiga de ella, ¿tengo entendido? Sí. Ah, dale. Y o sea, ¿y cuál fue su explicación? Pues que ella no lo quería hacer con intención de lastimarme. Que te atravesaste. Claro. ¿Y tú qué piensas? Pues que miente. Obviamente no quiere quedar mal en las cámaras para que sigan creyendo la gente que ella es buena, que ella no rompe ningún plato, que... ¿Crees que se siente amenazada ante tu presencia en este show? La verdad no sé, ni me interesa. Ya a partir de eso yo me di cuenta que realmente no son amigas, son compañeras de trabajo. Y uno viene, trabaja y pues se retira. Y por educación pues tiene que saludar a todos, pero hasta ahí ya no existe la confianza, ya no existe la amistad y... Y vea, chava. Pasa mucho en el medio esto, Alfredo, peleas entre compañeros. ¿Tú tienes algún amigo en el medio? No, fíjate que yo no tengo amigos, conocidos muchos y compañeros de trabajo muchos, pero amigos, amigos, no. ¿Te han defraudado mucho? No, no, no me han defraudado, sino simplemente, pues bueno, el éxito envenena. Sí, sí, sí. Y yo desde el primer momento en que pisé una telenovela o pisé el programa Videocosmos y todo, empecé a tener éxito y eso a mucha gente no le gusta. El éxito envenena, la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Y entonces yo me dediqué a mí, me dediqué a mi familia, me dediqué a hacer cosas por fuera, a vivir mi vida lejos de querer tener y llevarme con todos y juntarme con todos. Y no, hombre, yo hice mi vida por fuera, tenía muchos hobbies, las motos, los aviones de radiocontrol, los helicópteros, esto, lo otro, aquí y allá, las cuatro empresas y todo ese rollo. Entonces, pues nunca me, nunca me, 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 no por otra cosa, sino porque yo sabía que genero envidias. Pero ¿por qué esta forma de expresarte cuando tienes algún problema o alguna diferencia con alguien? ¿Por qué las groserías? ¿Por qué la ofensa directa? Hace algunas semanas estuvo con nosotros Carlos Trejo y a nosotros nos llamas estúpidos, Mira, te voy a decir, te voy a decir, en esta vida, para poder sobrellevar la fama, Quien no entiende la, quien no entiende el negocio, o sea, quien no entiende las envidias y todo esto, no va a poder sobrellevar la fama. ¿Qué hay que tener? Huevos. ¿Pero qué tiene que ver esto con las ofensas? Bueno, que si tú le dices, si el estúpido de Trejo dice, este es un, esto es un, lo otro, es una aquí y una allá, por quererse hacer fama, y yo le digo, ay sí, pues muchas gracias, que bueno, pues no. Pero bueno, ha habido muchísimos problemas con Trejo desde hace muchísimos años. Ahí te va la historia. Muchos, muchos años. Ahí te va la historia. Que todos no la sabemos, ¿por qué no se concluye la pelea? No, no la conoces, no la conoces. A Trejo yo lo hice famoso, a Trejo yo lo hice ganar dinero, y a Trejo su porquería de librito, que es una porquería, cañitas, se lo hice casi casi un best-seller. ¿Por qué? Porque yo lo recibí más de 15 veces en el programa hoy. Llevaba con su suetercito verdecito, así con su cara de estúpido, porque andaba en un movimiento también de que le habían robado a la hija que vivía a dos cuadras de su casa y todo. Entonces, yo lo recibí en el programa, lo presenté, presenté el libro, y se lo hice un best-seller, ¿ok? Y empezó a ganar mucho dinero, hacía presentaciones de teatro y todo. Ahí terminó todo. Cuando termina el programa, salgo yo de hoy, y años después, un año después, entro a Canal 4. Y entonces, en una exitosa mesa, que era la mesa de Adame, meto fantasmas, meto brujas, meto duendes y todo este rollo, y de repente, este que se considera el presidente mundial de la Asociación Mundial de Cazafantasmas, el único cazafantasmas, que ya lo había metido al bote Jaime Maussan, que ya lo había metido al bote el señor Drey tres veces, que ya lo habían acusado de mil cosas, este, empieza a atacarme. Y entonces, pues yo me mantuve tranquilo, como siempre fui. Ah, pues por envidia, por... Pero si tú lo habías ayudado, tú dices que lo habías ayudado. Por eso, pues eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué me empieza a atacar? Cuando yo empiezo a meter fantasmas, brujas, todo este rollo, en esa mesa de Adame, ¿por qué me empieza a atacar? ¿Le molesta que lo hayas hecho tú y que no lo hayas hablado a él? No, no, claro. Y en la mesa no lo invitamos a él, invitamos a su hermana, que era la verdadera dueña de la historia de Cañitas. Y en ese momento me empieza a atacar, y en el programa del Coque Muñiz me empieza a faltar al respeto y todo, hasta que un día, un día en la tarde, con el Coque Muñiz, dice cosas fuertes en mi contra. ¿Qué dijo? Pues dijo que el programita ese sin rating, que yo era un pendejo, que yo esto, que yo lo otro, porque aquí ya, y al otro día, al otro día, al otro día, sí, le jaló los huevos al diablo, en pocas palabras. Le rascó. Sí, le rascó los huevos al diablo. Y entonces, no, se ve más duro que el jalón. ¿Te han jalado los huevos alguna vez? Vamos a decir que te estuvo provocando, te estuvo provocando. Y entonces, al otro día... Me los han chupado. Al otro día... Al otro día, de repente... Por favor, por favor. Si te viste muy corriente. ¡Ay, míralo más! ¿Por qué le das cuerda? Estás peor que Laura Bozo, hijo. Estás peor que Laura Bozo. ¿Por qué le das cuerda? ¿No le das cuerda? Al otro... Perdón. Huevitos de paloma. Bueno, al otro día, al otro día, de repente, les digo, pásenme... ¿Ya viste lo que dijo Trejo? Pásenme el testigo. Pasan el testigo y le dije, mira, Trejo, yo no soy igual de decente y educado que Jaime Maussan. Yo sí te rompo la madre. Y entonces contestó que no. Le dije, bueno, vamos a subirnos a un ring y vamos a darnos una entrada. ¿No? Se rajó. Tan me dio coraje que se rajara, que le hice tres programas especiales. Ahí está uno de los productores, Juan Camarillo. Y le hicimos tres programas especiales donde le juntamos al muerto del libro, que no se había muerto, al padre, que se había muerto, al otro, que se le había aparecido el no sé qué, a la quién sabe qué y todo. Le hice tres programas, homenaje, donde lo exhibí como mentiroso, mitómano, fraudulento, traca, todo. ¿OK? Después, pasaron unos años, se volvió a meter conmigo y se la volví a cantar. Y le dije, órale, vamos a darnos una entrada. Y este no quiso. Y entonces lo corrí de la televisión. Fui a hablar con el señor Azcárraga y le dije, este cuate no puede hacer televisión. ¿OK? Y lo corrieron nueve años de la televisión. La tercera vez, la tercera vez, volvió a empezar a fastidiar y entonces agarré y lo metí al bote un año y medio. Estuvo en la cárcel. ¿Cómo metiste? Porque yo lo metí. ¿Cómo metiste? Por un asunto de Michel Vázquez donde él exhibió una cosa que era un simple problema psicológico, lo puso como un exorcismo y lo transmitió sin autorización de Michel. Y entonces, pues, yo fui de testigo y yo le armé todo el numerito y lo metimos al bote con todas las de la ley. Un año y medio estuvo en el bote. Ahora viene el asunto de Susana Quintana de Guadalajara, de Diana Golden, de Maripaz Vanquels, de no sé quién y todo. Y empieza a fastidiar. Y entonces agarré y le dije un día, bueno, pues, con Gustavo Alfinfante le dije, bueno, pues, vamos a hacer una cosa. Tres rounds de tres minutos, dieciséis reglas de Mixed Martial Arts para peleas amateur. Y órale. Y no, que sí, que no. Y luego que sí firmaba. Y luego que no firmaba. Y luego que no quién sabe qué. Y bla, bla, bla. Y total, no se subía. ¿Él se echó para atrás? Él se echó para atrás. ¿El botellazo? El botellazo, me dio un botellazo, me abrió. ¿Te parece si nos lo confirma? Sí, órale. Nos buscó Carlos Trejo y precisamente tenemos una llamada, tenemos un enlace con Carlos Trejo. Buenas noches, Carlos Trejo. ¿Nos escuchas? Sí, yo estoy aquí. A ver, buenas noches. Estamos bien. Pues, a ver, ¿qué pasó? ¿Que te rajaste tú con la pelea? ¿Qué pasó, pito chico? ¿Sabes por qué tengo el pito, chico? Porque se lo dejé retacado en el culo a la puta de tu madre. ¿Cómo fue eso? Mira, mira. Hay tantos órdenes de restricción, pendejo. ¿Eh? Es tan... Alvaro, ve como le dijiste un documento. Ahí es un marido. ¿Sabes por qué tengo el pito, chico? Te voy a decir algo, pito, chico. Porque se lo dejé retacado en el culo a la puta de tu madre. No, no, no. ¡Ey, no! ¡Corta, corta ya! A ver, orden, por favor. Carlos Trejo, Carlos Trejo, Carlos Trejo, silencio, silencio, Alfredo, silencio, por favor. Ya. A ver, Carlos, en exclusiva. Estamos en vivo, estamos en vivo, pero le voy a pedir que se controlen porque si no vamos a tener que cortar la llamada. Tema interesante, pero hay que respetar el auditorio. Por favor. Carlos, ¿qué pasó con la pelea? Aquí están las órdenes de restricción que puso el vil cobarde, mira. Ahí están. No puedo tocarlo. El día 2 de agosto, la pelea estaba... Yo me presenté. ¿Por qué no se presentó el pocos ovarios? Estaba arreglando. ¿Qué le pasó? Todo es una cosa, este... Maricón mugroso. Cada que te veas al espejo, mi firme está en tu cara y ni tus hijos te quieren. Trataste de matar a tu propia familia. Eres un mentiroso, eres un psicópata. Vamos a hacer algo tú y yo. Vamos a hacer algo. ¿Te quieres aventar el tiro conmigo? Vamos a hacerlo en multimedios. Que lo hagan. ¿Te quieres aventar un tiro conmigo? ¿Qué te parece? Cañitas, sábado, 5 de la tarde, tú y yo a las canchas de bástebol y vamos a ver qué es una más. Una, te voy a recomendar tres cosas. Una, que dejes de inhalar tiner y cemento. Destruye las neuronas. Vamos a hacernos un tiro en el programa. Un tiro en ablador. Dos, que te perfumes. Misógilo. Dos, que te perfumes porque eres un apestoso. Y tres, que te vayas a chingar. Vámonos a hacer una... No golpeabas a tu propia... ¿Por qué no hablas de tu hermano que se suicidó por tu culpa? ¿Por qué no hablas de tu hermano que se suicidó por tu culpa, bastardo? ¿Sí? A ver, estábamos en el tema de la pelada. Alfredo, tú te subirías, lo sostienes. Yo no quieres ya nada que ver. Yo lo sostengo. Sí quisiera. Yo me subo. Yo lo sostengo. ¿Por qué te vuelves a retar si tú cancelaste? Eres un apestoso. Eso es lo que eres, güey. Eres un apestoso. Mentiroso, mediocre, misógeno. Ok. Carlos. Oye, Carlos. Misógeno. A ver. Seduce, se dice misógeno, estúpido. Permíteme, permíteme, Alfredo. Carlos. Carlos, 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 Carlos. Un segundo, por favor. Alfredo Adame, ¿te hizo en la televisión? ¿Sí o no? A mí qué me va a hacer ese pobre mediocre. Con bronca, o sea, ni sabe escribir. ¿Por qué crees que está votado? ¿Por qué crees que nadie lo quiere? Es un tipo que es una persona. Es un tipo mentiroso. Y lo más vergonzoso es que todavía el tipo se para. Imagínate lo mentiroso que es que presente un programa donde yo estuve presentándome con él. No existe, no lo hay. No lo hay. ¿Y sabes por qué? Porque el tipo es un mentiroso, es un cobarde. Ni tus hijos, ni tus hijos te vomitan, cabrón. Eso debería de darte vergüenza. Eres una verdadera horquería social. Pero ya te lo dije. Vamos a aventar tu subquino. Un tiro tú y yo. A ver. Te rajas. Te rajas. Alto, Carlos. Y lo hacemos. Alto, Carlos. Alfredo. Tranquilos. ¿Sí te aventarías un tiro? Ya le cortó el apestoso. No pierda usted el estilo. Ya le cortó. Quiero vender los tickets yo. Ahí está. Vamos a aventar los dos. A ver, Carlos, tú le aventaste un bocetillazo. No tenga miedo, no le va a doler. Bueno, te propongo una cosa. Mira, quítatelo, marrano, ponte a entrenar y te vuelvo a poner en el. Cobarde. Te vuelvo a poner. Una vez, tú no te preocupes por mí. Nos aventamos si quieres el mismo sábado. Cinco de la tarde en el parque Cañitas de las Ganchas. Y mi dinero, hijo. Tú y yo vamos a ver quién es mejor. ¿Qué te parece? ¿Te la juegas? ¿Te la brincas? ¿Va? Eres tan cobarde pa' negarlo. ¿Va? Órale, va. Cerrado. ¿Va? Cinco de la tarde en el parque Cañitas. Ahí te espero, cabrón. Y ahí te voy a desmadrar, güey. Quiero hablar otro tema que se vio y a raíz de ese, el cual a nosotros nos dijo Adame, estúpidos y pendejos. Este video que tú presentaste en el cual Adame, al parecer, en el tráfico hubo un problema, una discusión y él se baja con aparentemente una pistola. Ahí hay una pistola. Y tráete tu pistola, ¿eh? No te preocupes por mí, cabrón. ¿Era una pistola, Alfredo? Te la voy a meter por el culo, cabrón. ¡No, no, no! ¡Alfredo! 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 Yo sí te voy a quitar lo sicón. Yo sí te voy a quitar lo mediocre. Eres más... Es más hombre tu hijo, Sebastián, que tú, mediocre. Carlos. Es más hijo tu hijo gay que tú, pendejo. Carlos, muchísimas gracias, Carlos. Nosotros tuvimos el espacio ya para que pudieras expresar tu amor por Alfredo. Te necesitamos terminar la llamada. Ya lo sabe, ya lo sabe. De las cinco de la tarde el sábado tú y yo, ahí en las canchas de Cañitas, vamos a ver qué tal hombre... Ya vas, mi casa Garnachas, ahí nos vemos. Ya vas, carnal. Ya vas, carnal. Vamos a hacer una pausa comercial, pero vamos a seguir en vivo en Facebook. Métanse al Facebook Multimedios Televisión, vamos a estar transmitiendo en vivo. Neta, porque es una mujer que, la verdad, gracias a Dios, yo no la acosocia antes, porque si no hubieran sido mis hijos, güey, ¿cómo ves? Chale, carnal. No me digas eso, carnal. Te voy a decir que no hubieran sido tus hijos, te voy a decir por qué. Porque a esa mujer le gustan guapos, famosos y perfumados, no apestosos como tú. Pero tú no tienes ni pito, güey. Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo con más de ese en serio, muchas gracias a la gente que nos sintonizó en Facebook Live, todo lo que sucedió durante el pequeño corte, más de 14 mil personas en la transmisión. Además, en YouTube.com también estamos transmitiendo el programa para que se conecte, siempre está al pendiente. Carlos ya no va a estar con nosotros, pero él dice que sí, que se sube, que se viene para acá. Pero aquí, sí, aquí, porque, bueno, fíjate, fíjate, fíjate. Tú lo dijiste, pedazo de imbécil, quedamos el sábado aquí en las canchas de Cañita, 5 de la tarde, que ellos nos vamos a ver para reventarnos la madre y te la voy a terminar. No me digas eso, Gordon Flon, no me digas eso, Casa Garnachas, no me digas eso, carnal, de veras, no me digas. Va a ser en Multimedios Televisión, Carlos, ¿estás de acuerdo? ¿Es en serio, jueves en la noche? Sí, yo no tengo pedo. Lo arreglamos, entonces. Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado la llamada. La de Cañita y la de allá. Próximo jueves tenemos, tenemos a Carlos Trejo. A ver, bueno, a raíz de esto, Alfredo, dame, es precisamente donde a nosotros nos las rayas. Sí. ¿Por qué? Por pendejos. Por pendejos. Por pendejos. A ver, ¿por qué? Él te presentó un video. Él te presentó un video. Él te presentó un video. Quiero que vean el video, quiero que vean el video, que la gente diga. Pero presten el video, por favor, esto es lo que él muestra en el programa de Es En Serio. No te rías, no te rías. Va otro programa de un par de estúpidos allá en Monterrey, que se llama Es En Serio, y entonces dice... Ah, donde dijo que yo era un mongolito, ¿no? Sí, ah, donde dijo que tú eras un mongolito. ¿A quién no la rayas? Ah, que también se la rayó Gustavo Adolfo Infante a ustedes. Me lo hubieran invitado también para que aquí nos agáramos. Nos lo queremos invitar cuando quiera venir aquí. Ok, ahí te va. De repente ustedes en un programa con Rocío Banqués aquí, dijeron que era un advenedizo y que era un improvisado. ¿Con qué derecho dices tú que yo soy un improvisado y un advenedizo? No recuerdo haberte dicho improvisado. No, sí lo dijiste. Pero lo que sí te puedo decir, y te lo garantizo, es que sí te me parece una persona un misógino y que te falta el respeto hasta todas las mujeres, que no puede ser para mí. Para mí, mi educación es diferente. Lo que tú opinas me viene valiendo un cacahuate. Yo me queda claro. Por eso me queda aquí también. Me sumo a la gran cantidad del país de México que dice que eres un poco hombre por hablarle así a las mujeres. No, no, no. A las mujeres no se le puede faltar. No, no, espérame. No, no, no. No eres una de la gran cantidad porque no existe esa gran cantidad. Eres uno de los pocos pendejos que opina eso de... Ya, 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 ya. Yo no lo cerré en Twitter. Cierras Twitter porque no aguantaste el hate de la gente por todo el odio que tenías. No, porque me daba flojera. Dices, 10 personas me odian. Porque la campaña política... Son las 10 mujeres que han estado contigo. Porque la campaña política simplemente empiezan a decir tontería y media y eran bots. Pero tú dices, las palabras son como un cañón que sale de una pistola. Sí, sí. Ok, después de cómo te hemos tratado aquí, bueno, al menos hablo por mí. ¿Somos unos pendejos todavía para ti? Yo ya había venido. ¿Somos unos pendejos todavía? No, no, no. Yo ya había venido por eso. Pero es lo mismo, Alfredo. Por eso, lo dijeron. Y son unos pendejos. ¿Pero por qué? Pero a ver. ¿Somos unos pendejos todavía? Hasta este momento. Toda la demás entrevista estaba bien. Si tú dices algo de mí y yo no lo soy... Eres figura pública, por amor de Dios. Te voy a decir algo, Alfredo. Hacías televisión cuando ni siquiera había Twitter. Te pasaban los mensajes escritos. ¿Por qué es una mujer? La televisión ha cambiado. ¿Tengo que poner la otra mejilla? Por eso, pero... ¿Figura pública? No se trata, no se trata de poner la otra mejilla. ¿Y por ser una figura pública tengo que aguantar? A ver, alguien con apreciación artística que hubiera criticado una novela y le pareciera mala tu actuación... No, yo no hubiera dicho nada. ¿Es abrir una puerta de ese tipo? Yo no hubiera dicho nada. Si una persona dice, es un mal actor, bueno, pues ella piensa que soy un mal actor. Pero si dices que soy una mujer... A ver, ¿cuál es el video que les enseñaron? Ahí lo tenemos. Me gustaría, Giselle, ¿te molesta que un hombre se exprese así de una mujer? Sí. ¿Qué piensas de un hombre que se exprese así de una mujer? Que la llama, como él se ha referido a muchas mujeres a lo largo de su vida. Pues poco hombre, o sea, realmente a mí no me gusta eso, pero yo respeto la opinión de todos. Así como opina Giselle, opinan la gran mayoría de las mujeres. Uno como hombre debe de tener ese sentido de ser un caballero. No, estás equivocado. Vienes de una mujer. Y también vengo de un hombre. Sí, pero tú... Y también vengo de un hombre. Saliste de allá abajo de una mujer. No estamos hablando de una equidad de género, no estamos hablando de que las cosas son iguales. ¿Por qué tengo yo, sin deberla ni temerla, que aguantar insultos, ofensas y todo? Entonces... ¿Por qué tengo que aguantar que una mujer de Guadalajara agarre y diga que tengo el pito chico? Cuando lo único que hice fue llevármela a vivir conmigo, arreglarle una recámara para su hija, pagarle el viaje a su hijo a Canadá, darle dinero... ¿Y tienes el pito chico sí o no? ¿No? ¿Quieres? Tráete un... Vamos al baño, venga. No, 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 no. ¿Por qué le sigues el juego? Aquí la... ¿Era rinconero mínimo? ¿Era rinconero o algo? Yo creo... Tráete el flexómetro y vamos al baño. Tráiganse el escalímetro. Ahora bien, le vamos a... Tráete el flexómetro. A ver. No, no, no. Bueno, es más, préstame al cámara dos papeles y para que mida y cheque. Amuleta dos. Amuleta dos. Oye, yo creo que a lo mejor una mujer le hizo daño. Por eso es que ataca mucho a las mujeres. ¿Me queda claro que hay un trauma en la cabeza? No, no, no. Es que yo no las ataco. Todas las mujeres que han estado contigo coinciden en algo. Yo nada más respondo. ¿Pero por qué? ¿No será que la constante es el problema? No, yo creo que yo no soy el problema. Porque yo cuando las conozco, las cortejo, las respeto, las motivo, les doy cariño, les doy amor, les doy todo. Eso es lo que tú dices. No, eso es lo que sucede. Ellas dicen otra cosa. Y de repente salen con cosas como a una mujer, a una mujer como la de Guadalajara, que me está insistiendo en el Facebook, me acosa, me contesto, que hay mucho gusto, nos conocemos. Bueno, voy a ver la Guadalajara, la cortejo, la respeto, esto, lo otro, me la traigo a México a vivir con todo y hija, le doy cariño, amor, respeto, económico, todo. Y de repente sale con verdaderas tonterías, como alcohol, drogas, ponerse hasta la madre y de repente empezarme a insultar. ¿No las conoces antes? Y luego fíjate, ahí te va, fíjate, te voy a demostrar qué tan caballero soy. De repente la corro de mi casa, tres veces la corrí, a la cuarta dije de aquí, te me vas, el chofer te lleva mañana a Guadalajara. Ok. Se entera la prensa y al otro día salgo yo en nueve programas de televisión donde dije, bueno, no se pudo, esta es una gran mujer, es una gran madre, es una gran persona, es una gran mujer, esto y lo otro y aquí y allá. Y al otro día salen en la revista, lo tiene así de chiquito. Y todavía al otro día vuelvo a salir yo y, bueno, no sé por qué lo habrá dicho y por qué esto y por qué lo otro y por qué aquí y por qué allá. ¿Sabes qué pasó? Todas las mujeres que han estado conmigo. Me empiezan a... Espérame. Coinciden en maltrato psicológico, coinciden en que tú les faltas al respeto y te lo digo porque también nos marcó. Bueno, déjame, 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 déjame decirte. Termina, por favor. Déjame decirte. Y entonces salgo yo otra vez y digo, bueno, no sé por qué lo habrá dicho, por qué esto y lo otro. Lo volví a reafirmar en varios programas de televisión y todo el rollo. Y de repente me empiezan a hablar dos o tres amigas de ella y me empiezan a mandar mensajes donde habla pestes de mí desde antes y a este le vamos a sacar lana. Está hablando con mí, estoy yo ahí en una conversación, se oye que ella está hablando y vente para acá, a este le vamos a sacar dinero y todo. Pero presenté 189 audios que me mandaron amigas de ella, donde se oye que se vaya a la per y que no sé qué y este le voy a sacar lana y esto y lo otro y aquí y allá. ¿No te pasó algo parecido con Diana Golden? Bueno, pues con Diana Golden me pasó todo, lo mismito. ¿Qué duda es esa? ¿Las escoges tú? Sí, no. ¿Tú las escoges? ¿Cuál es el problema? Me escogen a mí, me escogen a mí, ese ha sido el problema. ¿Y tú te dejas escoger? Sí, bueno. ¿La que sea te la vas con ella? No, no, me he dejado escoger, me he dejado escoger. No es que yo escogiera, si yo de repente, si yo escogiera no me hubiera pasado esto, pero de repente me hacen carita bonita, bla, bla, bla y esto y lo otro y dije, bueno, como yo soy muy confiado. ¿Cómo ves a Giselle? La veo encantadora y preciosa. ¿Ya te la llevarías a tu casa a vivir? ¿Quieres un hijo mío? Todavía no quiero familia. Ah, bueno, pero sí podemos tener una relación seria y formal. Podría ser. ¿Lo ves atractivo como para... Pero sin que me faltes al resto. Bueno, ¿quieres probar? Bueno, está bien. A ver, a ver, a ver, son seis las que dicen... Bueno, mira, ¿sabes qué? A Giselle le acepto lo que quieras. Muy bien, muy bien, pero pues también hay que dejar a la otra parte que se defienda y precisamente también tenemos a Susan Quintana que está en este momento en la línea. Susan, buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. Aquí está con nosotros, Alfredo. ¿Has estado viendo el programa? Mira, la verdad es que yo de esta basura que tienen ahí sentado, no hace muchísimo que no se nada. Acepté la llamada de ustedes para aclarar públicamente lo que es esta porquería que está ahí sentado. Bueno, aquí está mi hijo al lado. El señor acaba de decir que le pagó a mi hijo el bien. ¿Verdad? Una de sus doscientas mil mentiras. Ese señor está en un... ¿Qué te puedo decir? Tiene... No te puedo decir corazón ni alma podrido. Más bien yo diría que tiene todo su ser podrido. Por estas otras personas que nos quisimos en un momento acercar a él y darle cariño, darle amor. Y como está podrido y no sabe ni qué es eso, no sabe ni recibir el amor, no sabe dar, entonces nos separamos de él. Pero es muy diferente la relación real. Les informo, chicos, por ejemplo, que el señor que se cree tan inteligente es tan estúpido que hizo una demanda a una persona muerta. El señor, el que dice que tiene un gran bufete de abogados, pues, ¿cómo ven que le mando a una persona que ya murió hace tiempo? La demanda está fatal, le cerraron de él. Fue a mil programas a decir que ya estaban a punto de reír conmigo casi el ejército, porque yo era mala, malvada, perversa. Bueno, vi un ladrón al lado mío, ¿qué te puedo decir? Todos los cárceles al lado mío eran Mickey Mouse. No, no pasó nada. Susan. Entonces yo les informo a todos que este señor... Disculpame que te interrumpa. Me gustaría hacerte una pregunta muy puntual de algo que acaba de comentar. Buscabas sacarle dinero, ¿es correcto? Me gustaría que nada más. El señor se le fue a la luz dos veces cuando estuve en su casa. Ya no funciona. La otra vez también vi que tuvo la desfachatez de decir que gastó en mil, en mil, un millón y trescientos mil pesos. Pobrecito. Públicamente digo que me compré unos lentes de tres mil pesos que yo tuve que pagar y que me dijo que luego me los pagaba. El señor, no le hagan caso. O sea, se me hundó el cuarto donde estaba mi hija. Su casa se está cayendo en pedazos. Sus carros son viejos. Y de aquí le mando un informe a Maripaz. Maripaz, muchísimas felicidades que tuviste el valor de dejar esta porquería porque te engañó nueve años. Él, de su boquita podrida, me lo dijo. Y no voy a decir más cosas por respeto a sus hijos. Solamente quiero decir que tengo una grabación, porque por eso lo hablo, donde el señor dice cosas de su hijo y de su esposa. Susa, discúlpame, discúlpame que te interrumpa. Necesitamos ir a un corte comercial, pero vamos a seguir con tu llamada y seguimos con la transmisión en Facebook Live de Multimedios Televisión para que todas las personas en este momento, mientras está el corte, vayan a Facebook Live de Multimedios Televisión. Hay muchísimos comentarios entre ellos que los tenemos aquí. Vamos a leer algunos del público. ¿Qué nos dice Luis López? Señor Adame, la comunidad de Pitos Chicos estamos con usted. Hay una comunidad ahora, híjole. Tenemos más actividad en redes sociales con el hashtag Es En Serio. Síganos mandando preguntas y comentarios y vamos a seguir platicando de regreso con todo esto. Para darle un corto, para darle un cierre a este tema de Susan que estuvimos hablando durante todo el corte comercial. Alfredo, ¿podemos concluir con algo de tu parte? Pues mira, lo que yo tenía que decir, ya lo dije, lo dije con 189 audios que se presentaron en programas como Ventaneando, como De Primera Mano, como Venga la Alegría, como en muchos programas. Y bueno, la que se echó la soga al cuello solita fue ella, no yo. Y bueno, pues la manera de expresarse, yo creo que una dama no se expresa así. Entonces, pues... ¿Qué les haces alrededor del asunto, Susan? Las vuelvo locas. Pues definitivamente... Las vuelvo locas. Literal, literal. Literal, sí, literal. Mira, yo no creo que seas un misógino, eso es mi opinión. Yo no creo que seas un misógino. Yo sí considero y comparto contigo el hecho de que si alguien, sea mujer u hombre, te abre una puerta de respeto, pues bueno, va. Es una carretera en ambos sentidos, lo que sí creo es que eres un narcisista, porque te sabes al dedillo todos tus logros, hablas hasta de las fechas en las que te graduaste como piloto. Claro. Todo lo bueno, todo lo bueno lo sabes, pero no he escuchado una sola autocrítica en todas las dos horas y meses que llevas. No encuentro, no encuentro una... Y no es malo ser narcisista, porque eso probablemente es un producto de tu éxito. No encuentro una, un tache, que yo diga, no, la verdad es que la regué en esto, la... Yo te lo digo, de los siete años al día de hoy, soy un hombre decente, educado, trabajador, honesto, transparente, claro, con valores, con principios, con escrúpulos. Dime dos errores tuyos o dos defectos. Dos errores míos, una, haberme casado con Maripaz Banquels, ese fue un terrible error. Aunque implique a tus hijos. Terrible y lamentable error. Aunque lleves a tus hijos. El error fue haberme casado, las consecuencias y todo eso es otra cosa. Fue un terrible error. La otra, la otra que sí, que yo me, que yo me, que yo me reprocho a mí mismo, es haber sido tamblando toda la vida. Porque esto empezó hace dos años, o dos años y medio cuando empezó el divorcio. ¿Por qué nunca tuve problemas? ¿Por qué actrizotas, protagonistas de telenovelas, María Sortela, señora Elena Rojo, Daniela Rojo, por qué nunca se quejaron de mí? ¿Por qué nunca dijeron que era un misógino, que era un pelado, que era un grosero, que era un agresivo, que era un esto, que era un lo otro, que era un aquí, que era un allá? ¿Estoy de acuerdo contigo? ¿Por qué? Yo por eso mismo creo que no eres misógino, pero... ¿Por qué nunca pasó nada? O vibras en esta frecuencia en la que escucho muchos conceptos como envidias, iras, no sé entonces dónde está lo bueno, o explícame de dónde viene el éxito, porque no lo encuentro. Bueno, no encuentras de dónde viene el éxito mío. Talento lo tienes de sobra. No encuentras de dónde viene el éxito. Es que me hablas puras cosas que son como vibrar en una frecuencia muy baja, como llaman. No, a ver, espérame. Sentimientos que provienen hasta de la bilis. Yo te hablo del éxito porque lo he tenido. Yo sí lo conozco. Definitivamente, yo no sé quién parece si lo has tenido o no. Me dices, me dices, no, porque no entiendo el éxito. Bueno, yo sí lo entiendo. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es ser tú mismo y ser positivo en lo que tú haces. ¿En tu vida personal y familiar has tenido éxito? Sí, en mi familia fue un éxito. 22 años fue un éxito. Hasta que de repente me harté de que me estuvieran viendo la cara. Entonces no era un éxito. De que me estuvieran usando. Entonces no era un éxito. Ah, bueno, yo lo hice un éxito. ¿Cómo lo hiciste un éxito? Yo me debí de haber divorciado de esa mujer a los tres años o a los dos años. Ya tenía un hijo, después tuve otro y después dije, voy a jugar al papel de papá idiota. Me voy a hacer el loco, ya no tengo interés en otra mujer y voy a ser un éxito de mi familia. Y así fue porque éramos la familia modelo. Hasta que un día me hartó. Me hartó su comportamiento. Me hartó todas las cosas perversas, malvadas y todo lo que hacía. Ve cómo se expresa Susana Quintana. ¿Sabes qué me dijo el hijo de Susana un día cuando llegó a mi casa? Cuando yo la conocí, no se hablaban. Ella y su hijo no se hablaban. El hijo la odiaba. Y entonces de repente iba a tener un concierto porque el hijo es cantante y me invitó al... O sea, se hizo invitar a fuerzas. Llegamos al concierto, nos presentó. Después el hijo fue a México, a mi casa. Pasó Navidad y Año Nuevo con nosotros. Se fue a Canadá. Yo pagué el viaje a Canadá. ¿Y sabes qué me dijo el hijo cuando nos estacionamos un día en mi casa? Alfredo, tú no sabes quién es mi mamá. Tú no sabes. No tienes idea quién es mi mamá. Ten mucho cuidado. Cuando yo empecé a andar con ella, como a los dos meses, cuando se hizo público, me hablaron de Guadalajara, no menos de seis o siete mujeres. Entre ellas, una periodista de Guadalajara y me dijo, ten cuidado con esa mujer. Es muy peligrosa. Y luego, otra gran actriz y conductora y maestra y todo el rollo, me habló y me dijo, ten cuidado con esa mujer. Aquí hizo esto y esto. Y luego me habló otra y me dijo, a mí me deshizo el matrimonio, a mí esto, a mí lo otro, aquí, allá y bla, bla. Alfredo, tú sabes que el éxito de los programas se debe a la comercialización. Necesitamos ir al último corte comercial, pero al regresar nos gustaría platicar precisamente, entonces han sido malas elecciones tuyas de mujeres. Malas elecciones mías. O sea, he dejado que las malas elecciones me elijan. Vamos, vamos y venimos a una pequeña pausa y manden sus comentarios. Vamos a leer algunos tuits al regreso respecto a las mujeres. ¿Cómo eres? Pues no soy misógino, nunca le he pegado, nunca le he ofendido, nunca he maltratado, nunca he denostado, humillado ni nada a una mujer o a una dama. Simplemente le respondo a esas personas como Susana Quintana. ¿Qué concepto tienes de salud mental, Alfredo? Yo no quiero interpretar nada, pero a temprana edad fuiste a terapia, algún diagnóstico, trastorno bipolar. No, 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 ya me están tratando, tildando de loco. No, no, nunca lo necesité, debí de haber ido a una terapia para que se me quitara lo pendejo. ¿Manejo de ira? No, es que... ¿Crees que ahí puedes tener un área de oportunidad en tu personalidad? No, 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 yo no tengo problemas de nada. ¿Consumo de cocaína? No. Bueno, cemento inhalado y tíner, sí, pero no. Es que tienes algunos tics. Tengo tics nerviosos, claro. Yo veo donde le haces así, así. No quiero ofender, esmeramente la gente puede interpretar. Tengo 16 tics, de repente me dan y de repente en tres meses no lo hago y de repente le hago así al cuello o de repente puedo hacerlo con los ojos y todo. Eso lo tengo desde los siete años. Te creo. O seis años. Y eso no es ningún problema, es un tic nervioso. ¿Algún problema con la homosexualidad? No, ninguno. ¿Cómo le respondí? Tengo muchos amigos homosexuales, siempre los he respetado, siempre los he apoyado, siempre me he expresado bien. Cuando alguien se expresa mal de una persona homosexual, le digo, oye, tranquilo, o sea, no te metas con eso. No tiene ningún problema. Y eso desde antes de saber que yo tenía un hijo homosexual. Y cuando mi hijo me lo dijo, lo primero que me levanté, lo abracé y le dije, yo te apoyo, yo te quiero, yo te amo. Entonces. No contestas de una forma en la que sinceramente, estás seguro de tu forma de pensar, se ve que no le dudas, no te estudias. Es que yo soy asertivo porque tengo los pelos de la burra en la mano. Y muchos periodistas dicen, podrá ser peleonero, podrá ser esto, pero cuando Alfredo me dice algo es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Si yo te digo que Rocío Vanquels vendía cocaína y marihuana en un departamento de Fuentes del Pedregal, es porque tengo las pruebas. Si yo te digo que Trejo es un, mató a la mujer, es porque tengo las pruebas. Eso es muy fuerte. Si yo te digo que Trejo sacó a su hijo por ser homosexual de su casa a patadas y lo dejó tirado inconsciente afuera de su casa y todo. Todas esas pruebas las presenté en el programa de Gustavo Adolfo Infante. Y si yo te digo que tal actriz se tomaba tres botellas en una obra de teatro, es porque tengo las pruebas. ¿Laura Zapata estás hablando? Mira, Laura Zapata. Y si te digo que esto y si te digo que el otro es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Hablando de Laura Zapata, hablando del tema de que tú llegaste a decir que era un autosecuestro para sacarle la mortalidad. Claro que lo fue. ¿Cómo fue que lo fue? Bueno, yo tenía un amigo en la Federal de Seguridad que en ese momento era comandante de la Federal de Seguridad y tenía relación con la DIP y tenía relación con esto y con lo otro y con aquí y con allá. Cuando pasó lo de Laura Zapata, yo le pregunté a mi cuate, oye, ¿cómo ves? Y me dijo que fue un autosecuestro para sacarle dinero a Tommy Motola y a Thalía. Y ellos lo dijeron, ellos mismos lo dijeron, no yo, y lo dijeron años antes que yo. Cuando se viene la bronca conmigo, a mí, ¿qué me dice esta señora? Si ella se autosecuestró para sacarle dinero a la hermana y a Tommy Motola, espérame. Y entonces, de repente, no sé cuántos años después, aparecen los secuestradores. Confiesan que ellos secuestraron y todo el rollo. Y cuando la llevan a reconocerlos, agarra y dice, no, yo no reconozco a ninguno. Y Laura Zapata no tiene buena fama en el medio artístico. Todos saben que es muy mala persona. Entra a una obra de teatro. Lo comprobamos nosotros. Entra a una obra de teatro. Lo comprobaron ustedes. Pues se nos fue. Aquí se fue. Se paró y se fue. Entra a una obra de teatro donde nos llaman. Ella no era la primera, pero pues la llaman. Y entonces llega y le empieza a meter el pie a Eileen Mújica. Y empieza a fastidiar a los músicos. Y empieza a fastidiar y a hacer manejos perversos y malvados con el productor y todo el rollo. Y de repente nos deshace la obra. Y deja sin trabajo a 70 familias. A mí no me preocupó porque mi parte económica está bien y sana. Pero a 70 bailarinas, orquesta, staff y todo los dejó sin trabajo. Y es perversa y es malvada. Y la sorprendí y la exhibí. ¿Me entiendes? Y luego entonces ya se armó la bronca. Y luego ya cuando le dije lo del autosecuestro y todo ese rollo ya no le pareció. Y entonces mejor se replegó. Los Tigre. Magali Medina. Magali Medina, ¿qué pasa? A mí me hablan y me dicen un programa con Magali. Y yo dije, sí, ¿cómo no? Ok. Como lo hice con Magda Rodríguez cuando me dijo, oye, te invito a este programa. ¿Cómo no? Yo no tengo nada que esconder y con todo gusto voy. Yo iba a un programa con Laura Bozzo de los famosos y las redes. Me habla Magali Medina. De entrada no me deja hablar. O sea, hoy le dije, bueno, déjame hablar. No, que no sé qué, porque tú eres un misógino. No, espérate, yo no soy un misógino. Hasta que apreté el gatillo. Y le dije, eres una ignorante y no sabes de lo que estás hablando. Y en ese momento se puso como loca, empezó a gritar, empezó a ofender y empezó a todo. Y de repente todo terminó en que la llevé al extremo de decirme, pues por mí te vas a chingar a tu madre y me sacó del aire. Ella a mí, no yo a ella. Yo nada más le apreté el gatillo y ya sabía a dónde la iba a llegar. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lo mismo, lo mismo con Laura Bozzo. Se está llegando a su final el programa, pero no quiero despedirla. Ahora nos quedamos como Nino Canún hasta las 3 de la mañana. En Facebook Live, en Facebook Live. Quiero aclarar algo nada más para todos los fans de Giselle Sampaio y Giselle que está con nosotros. Primero pedirte una disculpa. No, no te preocupes, yo entiendo. Que bueno, han salido muchos temas muy polémicos, pero te queremos extender la invitación a que nos vuelvas a acompañar, por favor. Y pues complacencia obviamente a todos los fans que han estado esperando el programa para verte. Y pues te mereces el respeto y el tiempo de nosotros y no pequeños pedacitos. Entonces nos encantaría si nos aceptan la invitación de venir y ahora sí tener una plática larga y tendida. No, ya no quiero. No. Y yo te invito a donde quieras. Giselle, y no solo eso, que el siguiente jueves nos aportes esa cuota de polémica que sabemos siempre traes contigo. La que tú traes. Por favor. Claro que sí, no pasa nada, yo entiendo aquí, bienvenido. Gracias. Vamos a platicar de la COVID fiesta. Que nos invites también, por favor. ¿Para qué? Si no va ninguno de los dos. Pues no llegó la invitación, ¿te invitó? GPI, ¿para qué dicen GPI si no van a ir? GP este. Alfredo, nos quedan dos minutos, no hablamos de tu fundación, dinos rápido. Ah, bueno, pues la fundación es una fundación que tiene, bueno, pasen el video de lo que hice hoy en la mañana, de lo que hicimos hoy en la mañana, y bueno, pues es una fundación que tengo una benefactora aquí en Monterrey, que es una gran mujer, y que, bueno, pues me eligió a mí para que hiciéramos cosas muy buenas, cosas internacionales, cosas en México. Este es un muchachito que quiere ser atleta paralímpico, le conseguimos su silla de ruedas, le vamos a, yo voy a hablar con el director de la CONADE, para que lo hagan un atleta paralímpico, tiene ya 18 años, para que se lo lleven a México, porque él tiene grandes ilusiones y todo. Jaimito, que es el otro muchacho, es un niño que tiene una bala en la columna vertebral, y entonces, bueno, pues tiene, necesita tratamiento. ¿Cómo pueden apoyar rápidamente? ¿Cómo lo pueden? Próximamente lo van a saber. Ok. Próximamente lo van a saber. ¿De qué tiene que estar al pendiente? Lo van a saber, de la información que yo les voy a dar. ¿En dónde? Y toda la, en una página que vamos a armar de la fundación, porque la fundación se acaba, yo tengo 22 años haciendo altruismo, con muchas fundaciones, con muchas, mira, él es, él es Jaimito, y este, y entonces, él tiene incrustado una bala, y necesita tratamientos y todo, entonces, aquí en Monterrey vamos a hacer mucha labor, para que todos estos niños tengan lo que necesitan. Y eso como no vende mucho, no se habla mucho. Pues bueno, desgraciadamente, ojalá hubiera venido a esto. Bueno, vamos a darnos la mano. Por favor, por favor, ¿qué te pasa? Vamos a darnos la mano. Un placer, un placer por todo. Y ahí muere. Ok. Le voy a pedir una selfie, una selfie oficial, por favor, del programa, un placer que nos hayan acompañado. Adrián, ahí voy. ¿Estás bien? Ahí voy, claro que sí. ¿Estás bien? No, no, qué bárbaro. Qué bueno. No hard feelings. Una disculpa. Muchas gracias por venir, Alfredo. Otro programa. Gracias a usted. Dios te bendiga. Te paso. Listo. Buenas noches. Esto fue Es En Serio. No. 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 Gracias por ver el video.